La marca vial estructurada Una marca vial estructurada tipo 2RR se elabora con termoplásticos de aplicación en caliente o con plásticos en frío, dos componentes siempre aplicados con relieve de esta forma será la única manera en la que puedan garantizar la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas y además aportar aviso como un efecto secundario pero absolutamente beneficioso aviso al conductor en caso de salida de la vía es decir, lo que habitualmente conocemos como bandas sonoras o de las bandas sonoras, en el fondo, es un efecto secundario en este caso absolutamente beneficioso del empleo de marcas vial estructuradas es que no solo las veo, es que además si me distraigo, si mi vehículo se sale de la vía, suenan Dos minutos Perfecto, muchísimas gracias Estas son marcas viales tipo 2RR Botones, barras o dos componentes estructurado Proporcionan extraordinaria visibilidad nocturna de la marca vial, incluso en las condiciones más desfavorables Muy prolonga durabilidad Esto significa que seguramente y parece mentira que un fabricante de pintura les vaya a decir esto pero seguramente con esto lo que se hace es reducir los repintados y una marca vial va a durar tanto prácticamente como el propio asfaltado de la vía y una elevada desgaste además a la abrasión En este vídeo que están viendo esto es en Castilla-La Mancha esto es por la noche una noche de tormenta El eje está pintado con una marca vial tipo 2RR con un plástico en frío estructurado el que han visto en la última imagen de la derecha Los laterales, los que no ven están pintados con una pintura tipo 2RR pintura convencional, pintura acrílica Juzguen ustedes mismos la diferencia de seguridad vial para el conductor entre el eje que está pintado con una marca vial tipo 2RR y la que no lo está Si en esta pequeña charla he logrado hacerles ver la importancia de la señalización horizontal en carreteras convencionales Si he repasado un poquito el contenido de la guía de buenas prácticas para la señalización horizontal en carreteras locales y les he animado a que la consulten y les he picado la curiosidad de que se hagan con ella Y si además les he podido hacer ver la importancia de las marcas viales tipo 2RR por sus prestaciones y por su durabilidad y además me han mantenido los ojos abiertos pues hemos cumplido el objetivo Muchísimas gracias Muchas gracias Sergio Y bueno, la señalización horizontal es un componente esencial en lo que llamamos las carreteras autoexplicativas y yo creo que todavía se pueden hacer muchas cosas en España en el centro norte de Europa ya llevan tiempo haciéndolas pero en España todavía se podrían hacer más sobre todo en el entorno urbano y periurbano Bien, vamos con la siguiente ponencia corre a cargo de Diego Santiago que nos va a hablar sobre las implicaciones de los vehículos eléctricos en los sistemas de contención y es muy probable que nos dé una sorpresa a todos los que estamos aquí Cuando quieras Diego Muchas gracias Enrique y gracias a la Asociación Española de la Carretera por darnos la oportunidad de hacer esta ponencia Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad y de movilidad sostenible de la reducción de emisiones de CO2 a todos nos viene a la cabeza el vehículo eléctrico El vehículo eléctrico es una realidad que ha venido para quedarse y que cada vez es más habitual y va a ser más habitual en nuestras carreteras Hace algunos años en Red Steel Engineering se nos ocurrió la pregunta de qué pasaría si un vehículo eléctrico impacta contra un sistema de contención de vehículos de los que habitualmente tenemos en nuestras carreteras Tras esa pregunta esa pregunta derivó en un proyecto de investigación que empezó en el año 2020 y que concluyó el año pasado en el 2023 y cuyos resultados o un resumen de los resultados venimos a presentar hoy aquí Esa es la primera vez que presentamos estos resultados públicamente y en esta presentación tenemos un resumen de todo este proyecto Este es un resumen de lo que vamos a hablar Primero una introducción breve introducción al problema que supone el vehículo eléctrico Las partes en las que se divide las principales partes en las que se divide este proyecto de investigación y unas conclusiones a las que llegaremos al final de la ponencia ¿Qué pasa con el vehículo eléctrico? Bueno, obviamente la venta de vehículos eléctricos está aumentando cualquier indicador internacional que consultemos nos dice que las ventas cada vez son mayores y además estos vehículos eléctricos que cada vez va a haber más en nuestras carreteras van a coexistir con los vehículos actuales de combustión interna con lo cual los sistemas de contención deberían estar adaptados a ambos tipos de vehículos ¿Cuál es la particularidad que presentan los vehículos eléctricos? Principalmente dos La primera la masa del vehículo eléctrico suele ser mayor que la que tiene un vehículo de combustión interna y la segunda es que el centro de gravedad suele estar más abajo de lo que se suele situar en un vehículo de combustión interna ¿Por qué? Pues principalmente por esas dos razones que veis ahí el motor se suele situar entre las dos ruedas del vehículo en la parte inferior y además las baterías son muy pesadas y también se sitúan en la parte inferior del vehículo con lo cual aumentamos peso y disminuimos o bajamos la altura del centro de gravedad La masa media de los vehículos eléctricos vendidos durante el año 2003 2023 perdón se sitúa en aproximadamente 1900 kilos en ese año estoy hablando solo de vehículos eléctricos eléctricos 2023 1900 kilos De acuerdo a la 1317 los sistemas de contención de vehículos actuales se ensayan a escala real con unas determinadas masas los turismos que se ensayan en este tipo de ensayos de acuerdo a la NEN 1317 llegan a una masa máxima de 1500 kilos Acabamos de ver que las ventas del año 2023 se sitúa en una masa de en torno a 1900 kilos Por tanto las normas actuales no contemplan vehículos semejantes a lo que sería un vehículo eléctrico de los que habitualmente ahora mismo se están vendiendo y están circulando por nuestras carreteras Tampoco la posición del centro de gravedad coincide con la de estos vehículos eléctricos Entonces ni un caso ni el otro ni un aspecto ni otro está recogido en esta normativa ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues este proyecto de investigación que como os comentaba comenzó en el año 2020 y terminó el año pasado lo que hicimos fue en un primer momento hacer un estudio del comportamiento estructural de los vehículos eléctricos frente a lo que sería un vehículo habitual vamos a llamar convencional de combustión interna una creación y validación de modelos de simulación de vehículos eléctricos para en una segunda fase pasar al estudio del comportamiento de estos sistemas de contención ante impacto ensayo a escala real de vehículos eléctricos En cuanto al comportamiento estructural se hicieron en colaboración con Gestam y con Gelab que son dos empresas expertas en el modelado de vehículos eléctricos lo que hicimos fue una comparativa entre el comportamiento de estos modelos de simulación de vehículos eléctricos con los modelos de simulación de vehículos que nosotros ya teníamos para el desarrollo actual de acuerdo a la norma 1317 de vehículos de combustión interna Los resultados mostraron que a nivel estructural el comportamiento de ambos vehículos es muy similar Por tanto lo que hicimos fue seleccionar un vehículo que nos diera unas características tanto de masa como de centro de gravedad similares a lo que sería un vehículo eléctrico pero lo que hicimos fue escoger un vehículo de combustión interna principalmente por dos motivos Uno tenía menor coste obviamente un vehículo eléctrico no es barato y dos ese menor coste nos permitía ampliar el rango de ensayos que podríamos realizar el rango de choques y en segundo lugar teníamos menos riesgos de seguridad obviamente impactar un vehículo eléctrico tiene riesgos de seguridad principalmente debido a las baterías que pueden provocar un problema en caso de un accidente por esos dos motivos seleccionamos un vehículo de combustión interna con una estructura similar a lo que es un vehículo eléctrico y con una masa y un centro de gravedad dispuesto en la misma posición que lo que es un vehículo eléctrico y definimos una nueva categoría de ensayo que en este proyecto llamamos TV33 por asimilación a lo que sería un TV32 habitual de la norma 317 el ensayo TV33 sería como un TV32 con el mismo ángulo la misma velocidad lo único que cambiaría es el vehículo que en este caso utilizamos un Mercedes clase 10 el modelo W210 bueno con estas premisas pasamos a hacer los ensayos a escala real seleccionamos varios sistemas empezamos con un sistema de contención de nivel de contención N2 aquí veis es un sistema muy habitual no es nada extraño no es nada especial con una valla de espesor 2,5 milímetros postes cada 2 metros y esas prestaciones de contención y de anchura de trabajo este fue el resultado del impacto como podéis ver evidentemente la valla se rompe no hace falta no hace falta que lo recalque pero realmente el resultado podría parecer lógico porque realmente estamos ensayando un sistema de contención cuya energía que está capacitado a soportar o cuya energía de ensayo inicialmente es un nivel de contención N2 su energía es inferior a la que le estamos pidiendo en este ensayo tener en cuenta que es el mismo ángulo la misma velocidad y un vehículo de mayor masa por tanto su energía la energía que está ensayado de mano es inferior a la que tendríamos en este ensayo por tanto puede parecer lógico que este sea el resultado el hecho de que sea lógico no deja de ser en cierto modo alarmante en segundo lugar lanzamos un sistema de contención H1 lo que hicimos fue subir de nivel de contención ok hemos lanzado N2 vamos a ver que pasa lanzando H1 volvimos a seleccionar un sistema de contención muy habitual en nuestras carreteras también con el mismo tipo de valla porque nos interesaba también evaluar en concreto que pasaba con las vallas cual es el grado de afectación mismo tipo de valla espesor 2,5 misma separación entre postes pero un sistema que ya estaba ensayado como H1 por tanto su nivel de energía era mayor en este caso aquí tenéis la gráfica el ensayo TB33 definido en este proyecto se situaría en cuanto a nivel de energía entre un N2 y un H1 por tanto el H1 que aquí vamos a ensayar en este caso su nivel de energía ya era superior a lo que sería en este ensayo TB33 como veis otra vez el resultado es bastante similar al del N2 la valla también se rompe a pesar de que este sistema está preparado para absorber una energía de impacto mayor pero el resultado sigue siendo muy similar ¿qué es lo que está pasando? bueno del análisis de los ensayos aquí lo que tenemos es una comparativa entre lo que sería el ensayo de partida en el que dio lugar a la certificación en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha sería el resultado del ensayo nuevo el TB33 si vemos la comparativa vemos que en la parte derecha la deformación es muy superior el hecho de tener mayor deformación lo que hace es cargar más la valla y llevarla a su rotura esto es lo que pasó en el nivel de contención N2 para el nivel de contención H1 a pesar de estar diseñado para un nivel de energía muy superior el comportamiento fue bastante similar y el vehículo eléctrico llevó a una deformación también muy superior a la que inicialmente se había producido en el ensayo de certificación esto también condujo a la rotura de la valla obviamente lo que hicimos fue muchas simulaciones previas y posteriores para tratar de ajustar nuestros modelos al comportamiento que estábamos observando en los ensayos y posteriormente pasamos bueno hemos visto que el N2 no funcionaba hemos visto que el H1 no funcionaba dimos un salto más y probamos con sistemas de contención de nivel de contención H2 en este caso lo que ensayamos fue también un sistema bastante habitual de espesor 267 en la valla subimos un poco el espesor también separación entre postes de 2 metros y en este caso como estamos viendo el sistema sí que es capaz de reconducir y de contener o mejor dicho de contener y reconducir al vehículo eléctrico aquí si vemos la comparativa entre ambos ensayos el original con el autobús y el nuevo pues vemos que las deformaciones sí se mantienen por debajo de lo que estábamos viendo en el ensayo original repetimos este ensayo con otro sistema H2 en este caso con postes colocados a menor distancia a 1,33 el mismo tipo de valla 267 en este caso como vemos también obviamente el sistema de contención es capaz de contener y de redirigir y finalmente acabando la tanda de ensayos lo que decidimos fue manteniendo el mismo espesor de valla que habíamos hecho para los ensayos de N2 y H1 que habíamos visto que no funcionaba lo que hicimos fue mantener el mismo espesor de valla pero pasar a una triple onda en este caso seleccionamos también un sistema de contención H2 separación entre postes de 2 metros y como digo es una valla de 2 milímetros y medio de espesor igual que las que habíamos ensayado para los sistemas de contención N2 y H1 pero en este caso pasamos a ensayarlo sobre un sistema triple onda en este caso como veis también a pesar de bajar el espesor de la valla el hecho de pasar a un sistema de triple onda de trionda sí que conlleva que el sistema de contención sea capaz de contener y de redirigir al vehículo aquí está la comparativa entre lo que sería la mano izquierda el ensayo original de este sistema el que dio lugar a la certificación como H2 y en la parte derecha el ensayo del vehículo eléctrico como veis en este caso las deformaciones se mantienen también por debajo de lo que se había deformado en el ensayo original como conclusiones la primera la flota de vehículos turismos está cambiando durante está cambiando en los últimos años y en los próximos años se espera que la venta de vehículos eléctricos se incremente y que además tengamos una convivencia entre vehículos eléctricos y vehículos de combustión interna las normas actuales como quedó visto en la presentación las normas actuales relativas a la evaluación de sistemas de contención de vehículos no recogen las peculiaridades de los vehículos eléctricos en estos ensayos por lo que decía porque la masa y el centro de gravedad son muy diferentes los sistemas de contención analizados con vallas de 2,5 de espesor que son habituales en sistemas de contención N2 H1 o incluso en algún H2 no contienen un vehículo eléctrico la valla se rompe los sistemas de contención H2 con valla de 2,67 de espesor si son capaces de contener a un vehículo eléctrico para diferentes separaciones entre postes y un sistema de contención H2 con valla triple onda de espesor 2,5 milímetros si es capaz de contener a un vehículo eléctrico es importante mencionar y no quiero irme de aquí sin hacerlo que no es posible generalizar aquí hemos estudiado una serie de casos concretos y no necesariamente esto es extraprobable a todos los sistemas de contención que vemos en el mercado en las carreteras pero si es verdad que no necesariamente un mayor nivel de energía durante el ensayo conduce necesariamente a un mayor nivel de seguridad es necesario evaluar cada sistema individualmente ahora mismo hay herramientas de simulación que también permiten evaluar este tipo de situaciones ¿cuál sería la propuesta? la solución pues pasaría por un cambio normativo que exigiera a los sistemas de contención la superación de un ensayo similar al TB33 que hemos hablado en esta ponencia y que actualmente pues nos está exigiendo para finalizar la presentación creo que estoy cumpliendo a rajatabla los tiempos perfecto me gustaría mencionar otros estudios recientes bueno estos videos los podéis ver en Youtube es de la Universidad de Nebraska hicieron un estudio similar al que hemos hecho nosotros también lanzaron vehículos eléctricos en este caso los lanzaron contra sistemas de contención ensayados de acuerdo a la norma americana no de acuerdo a la norma que va obviamente son americanos estadounidenses compartimos los resultados sus resultados son muy similares a los que hemos llegado nosotros por tanto la conclusión es bastante clara y es que los turismos actuales los turismos que se ensayan en las normas actuales de sistemas de contención no están adaptados a las características de los vehículos eléctricos y por tanto en conclusión los sistemas de contención actuales no están adaptados a las características de los vehículos eléctricos y sin más pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta creo que al final hay turno de preguntas ¿verdad? Muchas gracias Diego Bueno tras tu presentación está claro que esa transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico pues todavía no ha tenido en cuenta todas las implicaciones que tiene ¿no? Esta mañana decía José Manuel que claro todo lo que se va a recaudar en impuestos de hidrocarburos si tuviéramos una flota de vehículos eléctricos ¿cómo sería? habría que que hacer una tasa para los vehículos eléctricos luego el tema del reciclaje de las baterías te quería hacer una pregunta cuando has dicho que no que no usas que no usáis el vehículo eléctrico real sino que lo simuláis lo lastráis por el tema de las baterías es por un tema de seguridad porque arden más fácilmente al chocar porque luego es más difícil de apagar es por eso al final el laboratorio de ensayo tiene unos protocolos de seguridad muy estrictos adaptarlos a un vehículo eléctrico es complicado no es sencillo efectivamente las baterías tienen mucha facilidad para incendiarse y apagar un incendio eléctrico de unas baterías puede llegar a ser complicado eso fue una de las razones por seguridad la otra obviamente si tuviéramos que utilizar vehículos eléctricos no podríamos haber hecho toda esta batería de ensayos porque un solo vehículo eléctrico cuesta mucho dinero entonces preferimos adaptarlo es verdad que esa simulación está muy ajustada gracias a la colaboración que tuvimos con otras empresas expertas en vehículos eléctricos y preferimos adaptarlo y producir una mayor batería de ensayos que un poco en detrimento de usar efectivamente un vehículo eléctrico muy bien pues claro todo esto del usuario final no tiene ni idea de todas estas implicaciones eso es un poco el motivo de ir haciendo esta investigación poco a poco mostrando los resultados de estas investigaciones muy bien pues muchas gracias super interesante la siguiente ponente es Irene Fernández que es ingeniera junior de Antea Group y nos va a hablar sobre aportaciones de la ingeniería para la mejora de la seguridad de las carreteras cuando quieras Irene muchas gracias Enrique y gracias a la asociación también por contar una vez más con Antea en este congreso en esta ocasión vamos a hablar de las algunas de las múltiples aportaciones que nos ofrece de la ingeniería para mejorar la seguridad vial en las carreteras y en este caso en las carreteras convencionales que como hemos comentado son tienen unos índices de sinestralidad muy muy altos hablaremos en primer lugar de las diferentes maneras en las que gestionamos los datos de la accidentalidad y ese posterior tratamiento de depuración que hacemos de los mismos para luego utilizarlos en diferentes metodologías de cálculo que nos sirvan como base para llevar a cabo las políticas de seguridad vial para mejorar la infraestructura como decía la gestión de los datos es una de las partes más importantes de nuestro trabajo como conseguimos esos datos pues desde diferentes maneras tanto físicas mediante radares estaciones espiras cámaras de tráfico etcétera como tenemos una parte también importante tecnológica e informática en la que esa carga de información de todos los accidentes nos llega directamente a las administraciones y desde las administraciones a nosotros ¿por qué es tan importante esta carga de datos? porque son la base digamos de que los procesos que realicemos de cálculos tengan la mayor veracidad posible y eso nos permita actuar en las carreteras como es debido desde Antea hemos desarrollado diferentes tecnologías para manejar estos datos de la forma más cómoda e eficiente porque una de las principales también dudas que nos surgen es la inmediatez en actuar en el momento en que nos ocurren estos accidentes ¿qué hay de importante en la limpieza de los datos? es fundamental no es lo mismo detectar un error en un tipo de accidente en un lugar de la vía que en otro entonces igual de importante que es tomar los datos correctamente es el momento de almacenamiento depuración y corrección por eso nosotros estamos continuamente es un proceso periódico que realizamos en esas investigaciones de todos los datos de accidentes los detalles tipos de accidentes lugares en los que se producen condiciones atmosféricas etcétera como sabemos las carreteras convencionales son una de las principales vías en las que nos encontramos en los tramos más problemáticos y hemos desarrollado diferentes metodologías de cálculo para identificar esos tramos el más conocido por todos es el tramo de concentración de accidentes los denominados TCA que en estos casos la principal característica es que enfocan muy bien un tramo de entre 1 y 3 kilómetros donde se concentran los accidentes con víctimas a lo largo de los últimos cinco años es importante recalcar que solo tienen en cuenta los accidentes con víctimas porque posteriormente veremos otras metodologías de cálculo que tienen en cuenta otros factores aquí también está muy enfocado a diferenciar los tipos de tramos en función del volumen de tráfico de las intensidades de tráfico hemos visto esta mañana no tienen nada que ver las carreteras de las comunidades con las diputaciones vías de alta capacidad carreteras convencionales la mayor parte de estos tramos se encuentran en carreteras convencionales y por eso es muy importante detectar en qué puntos tienen esos índices de peligrosidad elevados y se puede actuar en ellos en segundo lugar quería explicar la metodología de los tramos de alto potencial de mejora ya que es complementaria a la de TCA aquí no se tiene no se tiene en cuenta el número global de accidentes con víctimas sino que se tiene en cuenta el coste estimado que generan esas víctimas a la sociedad hay unos costes estipulados que se actualizan anualmente en los que se le otorga por ejemplo en el caso de los fallecidos tiene un coste para la sociedad de casi dos millones de euros en el caso de los heridos graves son casi 400.000 y los heridos leves son 8.500 que significa que en estos tramos que obtenemos denominados TAPM no están tan enfocados en todos los tipos de accidentes sino en el grado de accidentalidad de cada uno de ellos podemos encontrarnos que un tramo tenga muy poquitos accidentes pero que tenga fallecidos y sea considerado tramo de alto potencial de mejora sin embargo un tramo con muchos accidentes pero que solamente ha tenido heridos leves puede no estar considerado tramos de alta potencia de mejora todas estas metodologías nos sirven como digo como base para tener un listado digamos de lugares en los que actuar mediante unas estrategias que veremos posteriormente hemos desarrollado también una nueva metodología de tramos de cálculo de atropellos a animales que es un problema que va en aumento anualmente lo vimos también por la mañana en el caso de Castilla y León con ciertos tipos de animales en el caso de Galicia principalmente son los atropellos por corzo y jabalí que se ponen más del 85% del total de animales atropellados aquí vuelvo un poco a recordar la importancia de donde se producen esos accidentes porque en esta metodología no se tiene en cuenta el volumen ni la intensidad de tráfico de las carreteras sino que va a la ubicación exacta donde se produce el accidente y toma las distancias anteriores y posteriores al mismo además aquí tenemos en cuenta los accidentes con y sin víctimas ya que la mayor parte de los accidentes con animales son sin víctimas tienen daños materiales pero no provocan grandes víctimas otra metodología de cálculo también enfocada en esta digamos medidas para tratar de detectar los tramos de problemática de atropellos animales son los tefiba que son los tramos de especial frecuencia de incidentes de animales que difiere un poco en la anterior y no siempre llega a detectar el conjunto de tramos ya que aquí sí que tienen en cuenta que al menos uno de los accidentes que se analicen sea con víctimas esta metodología sin embargo sí que tiene en cuenta todos los animales no sólo corzo y jabalí por lo que es eficaz digamos que son todas complementarias todas tienen sus ventajas inconvenientes y ninguna disuade a la anterior ¿en qué se traducen todas estas metodologías de cálculo? pues como decía lo fundamental que también hemos visto ahora mismo de este tipo de políticas a corto medio y largo plazo que podamos actuar lo fundamental las acciones más inmediatas que podamos tener son la gestión del tráfico y de incidencias que podemos realizar mediante equipos de ITS ya sean paneles de mensaje variable señalización vertical de cruces inteligentes enfocados tanto uno como otro a la mejora de la seguridad y de la situación de los conductores pero también enfocados a proteger y ayudar a los denominados usuarios vulnerables como son los peatones en los pasos de peatones o los niños en zonas escolares estas medidas son importantes porque se pueden aplicar fácilmente económicamente hablando en un corto periodo de tiempo a medio plazo nos encontramos con otro tipo de medidas que debemos tomar que ya han explicado mis compañeros algunas de ellas como mejora de señalización vertical y horizontal mejora de balizamiento de pavimentos mejora de los itinerarios peatonales medidas quizás un poquito más ambiciosas como pueden ser cambios en los tipos de trazado o las intersecciones en definitiva siempre ayudar a mejorar esas condiciones las acciones a largo plazo pues son las que todos conocemos como los planes estratégicos de seguridad vial que se elaboran de cara a 5 años vista 3 años vista 10 años vista la ventaja que tienen este tipo de planes es que en el momento en que se están ejecutando la situación va cambiando y se pueden ir adaptando perfectamente a otro tipo de necesidades que vayan surgiendo a lo largo del recorrido en definitiva al igual que es importante realizar una correcta toma de datos una correcta calibración de los datos y tener esa información perfectamente visible digamos y accesible es importante hacer esos dos tipos de planificaciones a medio y largo plazo y esa planificación a corto plazo de manera recurrente y anual la combinación de las mismas es la forma más eficaz de mejorar las infraestructuras como también hemos comentado esta mañana la parte importante en el tema de las administraciones de cara a la mejora de la seguridad vial en las carreteras convencionales es ese seguimiento y esa mejora aprovechar digamos todo el dinero invertido a lo largo de los años en conservar en mantener no solo en ejecutar nuevas obras muchas gracias no sé si alguna pregunta muchas gracias Irene y gracias por poner en el foco la importancia de la ingeniería de seguridad vial porque cuando estudiamos en la carrera por lo menos en mi época son raras las excepciones de las escuelas que hablan sobre la ingeniería de seguridad vial de eso aprendes en el ejercicio de la profesión pero no se estudia no se enseña igual que la ingeniería de tráfico se ve muy poquito en la carrera bien pues el siguiente ponente es José Vicente Martínez Sierra un gran amigo de la asociación que es el responsable para el sur de Europa de Rotary Industries y nos va a hablar sobre las oportunidades de la señalización horizontal cuando quieras José Vicente bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí a las cuatro y media de la tarde que es un día complicado muchas gracias a la asociación por contar conmigo de nuevo y bueno hoy lo tengo un poquito más me tengo que quedar aquí lo tengo un poquito más complicado porque claro estando el señor de Benito don Sergio delante que ya cuando me dijeron hablar de su enseñanza horizontal pues digamos prácticamente iba a hablar de lo mismo que iba a hablar Sergio pero como sabía que venía Sergio pues tendría que cambiar el tema ¿no? entonces exactamente ¿no? es next ¿no? ¿por qué no va? ahora claro pues no sé yo creo que digo bueno pues vamos a hablar de carreteras convencionales ¿no? esto es de lo que de lo que se supone que venimos a hablar ¿no? de carreteras convencionales pero claro yo pensando en esto digo bueno esta es y por nada que ponga esta foto ya sé que es del Google y que viene hasta qué carretera es por lo tanto es de aquí se ve claramente ¿no? esa es la entrada a mi casa ¿vale? esa es la entrada a mi finca gracias a Dios yo estoy muy ligado a esta tierra y tengo una pequeña casa de campo ¿no? y esta es la entrada entonces esto es realmente las carreteras de la gran red de la que se ha hablado esta mañana y cuando hablaban de kilómetros y demás ¿no? y además esta carretera esta foto además es antigua y me vais a perdonar que haya usado o haya osado usar esta foto antigua porque la realidad de la carretera ahora mismo esta es la misma foto el mismo sitio como está esta foto desde hace menos también es del Google pero esta es de ayer o antes de ayer y como veis pues en esta carretera ya se ha actuado y hay una cosa curiosa han hecho caso a la guía que se redactó hace unos años y en la que ha colaborado FAPLISA y para empezar ya se han cambiado ya no está marcado el eje sino que se han marcado los laterales porque el ancho de la vía es inferior a 6 metros y además se ha protegido se ha colocado balizamiento se ha colocado sección vertical efectivamente como bien ha dicho don David esta mañana se está invirtiendo y las carreteras se ve y se nota yo entiendo perfectamente que con la gran red que tiene las comunidades autónomas invertir en este tipo de carreteras no es sencillo pero yo quería poner esto para empezar para que se vea que efectivamente digamos gracias a Dios no está todo por hacer y gracias a Dios ya hay mucha gente que lleva muchos años pensando en esto y trabajando para que esto para que esto se haga también entendemos que en este tipo de carreteras pues tampoco podemos pedir que haya pero bueno antes decía estamos hablando del tema de barrera al menos tiene hasta protección de motoristas no está mal independientemente algunos creo que el señor de Mito está a bordo conmigo seguimos usando coches térmicos o sea que el problema de los coches eléctricos todavía no no lo tenemos y claro en estas carreteras convencionales como también se ha estado hablando esta mañana cada euro cuenta al final el dinero que disponible por kilómetro pues es muy limitado y no se dispone de unos grandes presupuestos para poder invertir ni en construcción ni en proyectos ni en mantenimiento además también esta mañana lo comentaba en la deputación es que controlamos las carreteras y al menos ahora tenemos datos porque como cada al menos cada cinco años tenemos el 100% de la red medido si lo comparamos con una red del Estado que se mide todos los años pues estamos viendo que efectivamente no todo se tiene en el momento en el que queremos y ya si hablamos de mantenimiento pues pues es complicado ya no digo yo que eso se como decía mi amado presidente el blanco España o si se discute si se usa blanco España o dióxido de titanio en las carreteras gracias a Dios ese debate ya no lo tenemos pero son temas que claro cuando hablamos de mantenimiento hay que tenerlo en cuenta el tema del libro en el tiempo y enlazando un poco lo que decía Sergio hace un momento el uso de materiales de alta duración yo creo que es vital y además tendría que tenerse en cuenta también pero no lo diga en el tema de proyectos antes lo hablaba con don David yo creo que en este tipo de carreteras es mejor repintar cada diez años luego usemos productos que realmente duren diez años por ejemplo el termoplástico que estamos hablando hace unos minutos yo creo que es que es el tipo de actuación que tengo que usar entonces ¿de qué voy a hablar un poquito yo? bueno pues yo fundamentalmente voy a hablar de dos cosas uno que bueno que a los productos fuemos de sanización ya que hablamos de horizontal y ya que Sergio ha hablado de productos y de guía de utilización yo voy a hablar un poco de que está aquí Iván Del Torroja de que bueno que al menos nos garanticemos que los productos que usamos tengan marcado C que menos que tengan marcado C y luego que nos planteemos que como estamos hablando que tienen que durar y que luego pensemos un poco y en esto no voy a entrar mucho pero que pensemos un poco en la ingeniería de diseño sin mantenimiento es decir que empecemos a pensar cuando hacemos proyectos de refuerzos o proyectos de repintado o proyectos de rehabilitación de carreteras convencionales que hay que pensar que estas carreteras hay que intentar minimizar el número de actuaciones a lo largo de la vida útil de la carretera y para eso pues a lo mejor también hay que darle una pequeña pensada que para eso nos machacaron durante muchos años en la escuela a cómo diseñamos una carretera para que el mantenimiento sea ya no sólo visión cero de accidentes sino visión cero de inversiones o reducción al máximo de las inversiones y hablando un poco del mercado de mercado CE bueno mercado CE que no China Export si os fijáis en los juguetes que vienen de China todos iban una marca CE pero que no es mercado CE europeo sino que es China Export pues al menos te está dando no unas garantías de prestaciones sino al menos un derecho de uso en un mercado se supone que para poder poner el producto en el mercado tienes que tener este tipo de marca se supone como el valor en la mili de los que hicimos la mili en su momento pues ya hay mucha gente joven aquí que no la hizo pero se supone que hay que tenerlo pues esto es un poco lo mismo se supone que todos los productos que usamos deberían llevarlo y que al menos cumplen unas características mínimas y que todo cumple en lo mismo en España para las marcas viales bueno a nivel europeo hay dos sistemas el sistema vía CEN obligatorio en caso de que haya un anexo Z armonizado de la norma cosa la que no voy a extender o vía EOTA vía una certificación digamos voluntaria cuando no existe norma normalizada que es el caso que nosotros tenemos para el mercado horizontal y que es el que se está usando ahora mismo a través del Instituto Ardoto Roja ¿qué es lo que nosotros trabajamos? nosotros trabajamos con las marcas viales fundamentalmente con pinturas más esferas y a partir de ahí bueno pues para ir un poco rápido y no extender demasiado hacemos un poco todo lo que es el análisis ¿qué es lo que se analiza? bueno en Mercado CE en general para todos los productos hay muchos niveles y puedes ir hasta hasta unos sistemas en los que es una primera declaración del fabricante donde dice oye yo voy a meter este producto en el mercado y presento un papel en la industria digo lo voy a meter en el mercado y automáticamente tengo marcado CE hasta ensayos de prototipo hasta llegar a ensayos de de producto de mercado cogido como pueden ser los juguetes o los medicamentos que son los productos que tienen marcados CE más potentes lógicamente más importante en el caso de la sanización horizontal estamos en un nivel uno que exige incluso el pues eso el control de la producción de fábrica y que las fábricas tengan unos sistemas de control acreditados y tomas de muestras etcétera etcétera es un sistema bastante potente luego al menos garantizamos que los productos que estamos usando al menos son siempre los mismos serán igual de buenos o igual de malos pero son siempre los mismos y se miden una serie de características no me voy a entender demasiado en esto y se hace un ensayo de durabilidad para que al menos sepamos que esos productos duran ¿qué es lo que al final se busca? pues lo que al final se busca es pues más o menos este es un ensayo pues que dé una visibilidad nocturna en seco o en húmedo como bien ha dicho o en mojado como bien ha comentado Sergio ya puede ser RL RW o RRR perdón las tres opciones en este caso que al menos cumpla unos criterios de visibilidad diurna es decir que no sea que tenga un cierto contraste con la marca vial y que digamos así al menos no deslice es verdad que ser una marca vial tampoco es muy importante aunque en algunos países como los países nórdicos ahora mismo le están dando una importancia muy muy grande y se están pidiendo valores de resistencia al deslizamiento para las marcas viales muy elevados en entornos interurbanos nosotros tampoco entendemos que sea muy necesario pero es verdad que que ahora la tendencia es esa y con todo esto pues un laboratorio te da si esto funciona un certificado este es un certificado de una importante empresa del sector de la que he quitado el nombre donde pues se puede ver esto es el certificado que cualquier pintura con cualquier esfera tiene y que al menos en cualquier obra habría que exigir que todo el mundo pues al menos presentase antes de realizar un repintado o un pintado de una marca vial cuando vaya a venir el aplicador que le corresponda pues que que te facilite el certificado de los productos que va a usar esto es muy básico es un resumen pero que sepáis que detrás de todo esto que es por lo que os voy a contar hay un proceso en el que hay mucha gente involucrada que esos productos son realmente controlados y que además hay terceras partes implicadas que se ocupan de que eso sea sea cierto y que esos productos realmente cumplan como tienen que cumplir al menos garantizaremos que lo que se ponga en la carretera pues sea sea coherente y bueno que al menos como veo que la máquina lleve dos cuando hacemos la aplicación que la máquina lleve dos tanques que no solo lleve uno que eso a veces a veces pasa ¿qué es lo que estamos viendo? lo que estaba diciendo no voy a entretener mucho visibilidad diurna de la marca vial visibilidad nocturna de la marca vial el color que a veces es importante en función del tipo de asfalto y sobre todo cuando los asfaltos envejecen a veces el tema del color empieza a ser mucho más importante de día porque los asfaltos tienden a muchas veces a blanquear en función de los áridos etcétera de eso hay gente aquí que sabe son mucho más expertos que yo pero eso obliga a que la marca vial incluso en su envejecimiento tenga que mantener unas características de color importantes que no pierda no se vuelvan grises y que mantengan ese color para mantener el contraste y como dice Sergio a dicho mantener esa referencia que realmente tiene que ser para los conductores en una zona donde normalmente ni tienes iluminación y muchas veces no tienen siquiera los faros de los otros vehículos que es una cosa que parece que en las ciudades o en los autos no estamos mostrando ¿qué es que se vean? pues esto al final las marcas viales pues se ven o no se ven y como ha puesto en el vídeo Sergio que es mucho más explicativo que esto pues una marca vial se tiene que ver no me voy a entender mucho más ¿y cómo hacemos esto? pues una de las cosas que hacemos nosotros son las esferas pues esto las canicas tenemos ahí a gente dándole vueltas a mano yo os invito a todos si queréis algún día venir a Barcelona a ver una fábrica de esferas es algo que merece la pena ver esto es una marca vial para que se vea ahí veis la pintura con las esferas solamente tener es importante la dosificación no si tiene no por echar muchas esferas que a lo mejor hay gente que se pone muy contenta porque vende más la marca vial se ve mejor es importante que la dosificación sea la que tiene que ser la que dicen estos señores en sus certificados ya sé que no lo venía bien que además las esferas estén tratadas a lo mejor de esto casi tendría que haber hablado Sergio más que yo de la gran diferencia que hay de adherencia de una marca de una marca vial con las esferas o la durabilidad la misma en función del tratamiento que lleva la esfera esta es un poco una gráfica de cuál es el efecto del tratamiento en base 100 sobre la retrocesión de una marca vial si partimos de un 100 de un mínimo pues vemos que solamente con el tratamiento estamos ganando casi un un 200% o sea es y luego obviamente a mayor plazo pues funciona mejor que no estén demasiado hundidas ni que estén demasiado fuera lo de siempre no hay que tener y luego pues como bien acaba de comentar Sergio pues nosotros para este tipo de este tipo de cartas convencionales recomendamos que sus embarcas vial de tipo 2 efectivamente como bien también ha señalado Sergio según se publicó en el 2018 modificando el PG3 lo lógico es que este tipo de marcas viales sean estructuradas de acuerdo que un poco vamos a decir esto es para lo que sirve esto son esferas no voy a entender con esto pero vamos es un poco lo mismo que ha dicho Sergio utilizar productos estructurados para que bueno pues yo creo que en cartas convencionales si usáramos más este tipo de productos por la durabilidad de la marca vial sería mucho más similar a la del asfalto y por lo tanto nos ahorraríamos mucho pintado y sobre todo mucha visibilidad nocturna en zonas que no valen en resumen bueno pues estos son ejemplos de como no se ven las marcas viales y eso que estos son entornos urbanos están iluminados imaginaros esto mismo en un entorno interurbano por supuesto y no lo había dicho todavía pero esta me gusta siempre ponerla intentemos que los mensajes que demos sean claros yo aquí me gustaría hacer una apreciación y si me queda un minuto lo voy a decir y es que a mí lo de la marca vial esta roja me ha gustado muchísimo pero todavía estoy esperando que alguien me explique cómo se ve de noche esa marca vial porque claro en carretera es muy divertido hacer cosas para que se vean de día pero como bien ha dicho Sergio los accidentes son en carreteras convencionales y lo que no ha dicho es que son de noche normalmente esas mismas estadísticas luego esa línea roja tan bonita que también queda y voy a abrir un poquito ahí la polémica y de noche eso cómo se ve porque yo le pregunto a este señor que cómo se ve ese rojo de noche y que me va a contestar que no se ve que se ve negro luego ya de noche ya no es negro luego ese famoso rojo que estamos poniendo resulta que no sirve para nada de noche tengámoslo en cuenta ¿de acuerdo? o sea pensemos un poco muchas veces en que tiene que haber ingeniería detrás de las ideas para mejorar la la seguridad vial ¿no? y luego que bueno pues que podemos buscar carreteras de gran nivel o podemos buscar algo barato y yo creo que con esto acabo y que muchas gracias por la atención y no no haberles aburrido demasiado porque esta ponencia era un poquito un poquito complicada muchas gracias muchas gracias José Vicente estamos viendo hoy en día que hay una guerra comercial entre China y la Unión Europea yo no sé hasta qué punto vuestro sector el sector de las marcas viales es susceptible a una posible aranceles o no hay materias primas que vengan de China en este sector si bueno no hay mucha materia que vengan de China es ahí uno de los principales problemas que hay en el marcas vial suele ser los de China gracias a Dios España no ha no hemos tenido demasiados problemas en ese sentido perdón no se prevé que ese problema ha habido no que digo que el tema de los aranceles a China bueno entendemos nosotros en nuestro sector efectivamente es un sector que en algunos países sobre todo en Sudamérica si está muy afectado por China en Europa menos en Europa no hay tanta influencia de productos chinos si en alguna materia prima que hay de las marcas viales si que existe pero bueno si es un si es un problema y sobre todo para nuestro gusto es un problema de calidad del producto al final la calidad y sobre todo la homogeneidad del producto que viene de China es complicada hablando de aranceles junto con la la famosa tasa del coche eléctrico procedente de China hace dos semanas la Unión Europea ha aprobado unas tasas de hasta el 35% de sobrecoste o de impuesto al dióxido de titanio proveniente de China el dióxido de titanio es el pigmento blanco que se utiliza mayoritariamente en las pinturas blancas eso si que va a impactar muy decisivamente en el coste de los materiales porque el mercado europeo ahora mismo no puede abastecer todo el dióxido de titanio que se utiliza no solo para las pinturas sino para casi todas las cosas blancas que vemos incluido los sillones en los que estamos sentados o esas letras de ahí tienen dióxido de titanio en el pigmento entonces ahora mismo el mercado europeo no puede abastecer todo el dióxido de titanio necesario se estaba abasteciendo de China y si le cargaron con un 35% de impuestos pues los costes van a incrementarse sí o sí pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de de prever las inversiones no bien pues vamos con la última ponencia de de esta sesión que corre a cargo de Eduard Lloret que es director técnico de Metalesa y nos va a hablar sobre seguridad vial sin interrupciones transiciones entre sistemas de contención de vehículos un punto singular de la red vial que es un punto de extremo riesgo si no se hace bien cuando quieras Eduard muy bien pues muchas gracias a la asociación española de la carretera por brindarnos la oportunidad a Metalesa de contribuir con nuestra experiencia y sumar nuestro granito de arena a mejorar la seguridad vial de las carreteras desde Metalesa hemos hecho algunos estudios bueno manejamos estudios que hablan de que alrededor del 42% de la siniestralidad o la mortandad debido a la siniestralidad en nuestras carreteras se debe a salidas de vía en Metalesa llevamos 30 años concretamente trabajando por mejorar lo que son las salidas de vías y sobre todo focalizado en las estructuras en donde disponemos nuestros pretiles de hecho hicimos una publicación si lo veis en nuestras redes creo que lo publicamos hace poco hay un estudio que ha dicho que se ha incrementado incluso este porcentaje de siniestralidad por salidas de vías se ha incrementado incluso en un 66% recientemente no sé si por el vehículo eléctrico la siniestralidad acabará aumentando aún más pero bueno es un problema que preocupa y pensando un poco en cómo contribuir en este congreso por parte de Metalesa y sumándonos también ahora lo comentaré un poco al hilo de que se está trabajando directamente desde la administración en regulación y normativa hemos decidido tratar el tema de las transiciones que puede parecer una innovación no tan fallera que digo yo en Valencia pero es una cosa que está ahí desde hace muchos años y que no se trata de la mejor forma posible y los fabricantes tenemos soluciones y creo que es bueno que compartamos nuestra experiencia y nuestra visión el guión que va a seguir un poco la presentación es pues esto comentaros un poco qué es lo que pasa actualmente con las transiciones el contexto normativo es decir qué es esa regulación que ha salido por parte del ministerio bueno no se focaliza solo en transiciones pero las toca que se está trabajando y una cosa que para mí es importante cómo se dispone porque donde vemos el problema grave es luego hablando con las ingenierías con la propia nuestro propio cliente el contratista y esto cómo se pone pues un poco es lo que queremos lo que quiero tratar hoy aquí entonces un poco primero la foto de qué es lo que se dispone habitualmente seguramente todos los que estáis aquí estáis bastante familiarizados con este detalle que estáis viendo es un detalle muy 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 habitual o sea pensad en el típico pretil que sales de un tablero y luego lo conectamos a una barrera que va al terreno esto viene un poco provocado por la orden circular actual en la orden circular se dice que la unión o la transición dice transición aunque no lo es será de forma semejante a como se hizo el ensayo en el que se obtuvo el mercado C bueno pues la mayoría de los fabricantes tenemos este tipo de detalles esto es un H1 de la antigua orden circular y sin más es un detalle constructivo no es una transición y sin embargo es el detalle que se pone siempre me invento un poco este porcentaje pero yo diría que en el 90% de los proyectos este detalle es lo más habitual del mundo y de hecho los fabricantes de barreras que hacen muy bien su trabajo como antes habéis visto algún vídeo con una simple bionda consiguen un nivel de contención H1 antes lo hemos visto entonces cuando nos preguntan qué tengo que poner después del pretil y buscan en el detalle constructivo que había en el ensayo escala real bueno pues dice ah un H1 vale pues el fabricante de las barreras me da un H1 con una bionda al final acabamos uniendo por ejemplo este caso que veis aquí este caso es un caso relativamente reciente un H3 nivel de contención alto como habéis visto en las tablas de antes con un H1 con simplemente tres tornillos yo creo que más o menos os hacéis la idea de que esto no va a funcionar bien de hecho tenemos la buena costumbre de cuando se producen accidentes que tienen que ver con salidas de vía con nuestros pretiles incluso o barreras u otros porque siempre es bueno entender qué sucede siempre que se da un accidente en estas zonas no funciona o sea es sistemático yo aún no he visto trabajar bien con un accidente decente una unión de este tipo entonces ¿por qué pasa esto? ¿por qué hacemos estos detalles? bueno lo primero que quiero poner en contexto de hecho creo que Sergio Corredor está por ahí o sea que le podéis preguntar sobre esto la normativa europea desde enero de este año ha cambiado hasta ahora desde el 2002 teníamos la parte 4 y en enero a finales del año enero se derogó y ahora tenemos este informe técnico el Technical Report que es la parte 10 de la 17 que ahora veremos rápidamente qué cuenta que va muy ligado a esa 16.303 que veis ahí que es una regulación sobre cómo se hacen simulaciones o evaluación de los sistemas de contención con simulaciones y esto sería la foto de la normativa europea luego a normativa nacional en cuanto a transiciones a normativa nacional la orden circular que ya he comentado la nota técnica que no sé si lo sabéis pero llevará circulando alrededor de un mes aproximadamente que especifica qué debemos de aportar los fabricantes qué información aportamos en cuanto a sistemas de contención de vehículos y luego voy a comentar sobre normativas de otras administraciones en este caso voy a focalizarlo en una normativa que se llama NF 058 que es francesa pero que aterriza muy bien todo este mundillo de las transiciones y yo creo que nos va a servir de ejemplo para entender cómo se debe de trabajar la parte 10 como comentaba la parte 10 simplemente recoge metodologías de evaluación es decir cómo yo o cómo yo como administración decido cómo quiero evaluarla y de una forma muy simple lo voy a resumir en los tipos A son ensayos a escala real los tipos B son simulaciones esto que comentaba veis allí abajo que se hace referencia a la 16303 simulaciones numéricas y las C simples reglas de diseño cada administración debe decidir qué metodología debe de emplear para evaluarlas nota técnica que acaba de salir recientemente por parte del ministerio en el tema de las transiciones ahora lo que dice es que las transiciones se deben de evaluar bajo el amparo de esa normativa que acabamos de ver o ese informe técnico una cosa muy buena que tiene esta nota técnica es que por lo menos aclara que no tienen marcado C porque estamos cansados de que nos pidan dame el marcado C de la transición las transiciones no tienen marcado C ni se le espera porque como habéis visto es un informe técnico y donde yo creo que se ha armado un poco de lío es en dice que las tenemos que evaluar en base a la parte 10 sin embargo no especifican qué tipo de método ahí a la derecha veis que lo que dice es que cada administración decidirá qué método quiere para su red de carreteras o sea tipo A tipo B o tipo C a la espera porque no sé si lo sabéis pero se está trabajando en una actualización o en una revisión de la orden circular como la orden circular no toca bien este tema bueno pues de alguna forma se prevé que se aborde bien y entonces sí tendremos metodologías para decir quiero una tipo A para este tipo de carretera o este tipo de unión entonces para entender un poco más cómo podríamos elegir qué tipo de método voy a hacer referencia como comentaba hay otras administraciones otros países que tienen regulaciones sobre transiciones pero bueno un buen ejemplo es el francés está en F058 para que lo entendáis lo voy a focalizar en dos transiciones que tenemos nosotros aquí veis una transición entre un pretil metálico y una barrera de hormigón bueno pues lo que hacen los franceses y tiene bastante sentido es en función de la diferencia de rigidez entre las dos barreras que yo voy a unir te voy a pedir más o te voy a pedir menos pues en este caso veis hay que seguir un poco la línea la familia es diferente el nivel de contención es el mismo tengo una diferencia de formación entre las dos de más de 50 centímetros uso piezas especiales ensayo a escala real usted quiere una transición de este tipo ensaye a la escala real otro ejemplo muy parecido familia diferente nivel de contención el mismo menos de 50 centímetros piezas especiales simulaciones numéricas bueno pues es otra metodología para obtener transiciones y ahora me voy a meter en el fango que digo yo donde yo creo que porque esto que os he enseñado antes es una propuesta de como la administración puede aterrizar de hecho os adelanto un tema creo que no no destapo nada la mayoría por no decir casi todos los fabricantes que hay nacionales tenemos transiciones certificadas con la NF 058 la NF 058 es desde el 2016 te están certificando por lo menos nosotros tenemos alguna desde el 2016 que ya ha llovido es decir si la administración adopta una metodología o valida esta metodología de transiciones para certificarlas en su red de carreteras de facto ya tendríamos transiciones que disponer de hecho se están disponiendo a día de hoy pero creo que es lo más importante de esta presentación porque es donde se va a generar el debate una vez ya las certifiquemos y sepamos que hay transiciones que podemos emplear la pregunta es cómo y entonces todo el mundo creo que tiene en la cabeza que una transición o piensa son piezas que conectan una cosa con otra cuando en realidad no es así para entender que es una transición hay que concebirla como otra barrera tú tienes una barrera A, barrera B o otra barrera B o pretil o barrera lo que sea los quieres conectar lo que metes en medio que se llama transición hay que concebirlo como otra barrera esa otra barrera o transición tiene una longitud concreta tiene un nivel de contención concreto tiene unos parámetros de deformación tiene deflexión ancho de trabajo intrusión del vehículo lo tiene todo entonces eso hay que encajarlo en nuestra estructura o en nuestra estructura o en nuestro emplazamiento de alguna forma para que se entienda de una forma un poco más gráfica esos dos ejemplos que veíais antes bueno pues ahí veis la de hormigón y podéis entender que desde un punto a otro eso que está acotado y pone transición hay una longitud en la que el patrón que se sigue no es el del pretil propiamente dicho ni es el de la barrera de hormigón propiamente dicho hay una longitud donde bueno pues el inter eje puede cambiar se ponen piezas especiales y a eso es a lo que purísticamente podríamos llamar transición pero en realidad al igual que pasa con las barreras y los pretiles y esto es importante para luego poderlas encajar bien la transición si lo concibimos como una barrera no se suele hacer bien también tengo que decirlo pero porque aquí veis el batiburrillo de tablas que tiene la orden circular para decirte por ejemplo tú pones un pretil en una estructura y tienes que prolongarlo y anticiparlo y eso por qué porque si tú tienes una estructura que salvar en la que quieres un determinado nivel de contención del punto A al punto B tú no tienes el nivel de contención necesitarás y se entiende algo de barrera o de pretil antes y después bueno pues la orden circular eso lo contempla y como son una batería de longitudes sensiblemente elevadas yo creo que es uno de los porqués no se suele cumplir siempre se dice que la prolongación se hace con otra barrera pero eso no es una prolongación a no ser que eso es una transición entonces un ejemplo de nuevo que hacen en otras administraciones como podría ser la francesa se exige y tiene sentido que se ponga antes del punto D o sea antes de donde yo quiero el nivel un tercio y después dos tercios o si el fabricante es capaz de discernir que longitud de ese un tercio es la estrictamente necesaria o de dos tercios pues esa longitud exactamente para que lo entendamos y esto le aplica a las transiciones o sea la transición esa longitud que veíais antes que podría ser esta línea verde por sí sola no funciona necesita ahí tenéis simplemente a modo de ejemplo nos quedáis con el dato una longitud concreta antes de la LT y una longitud concreta de la otra barrera después de la LT o sea esto es necesario para que todo aquello funcione y es importante para ver cómo las disponemos porque cómo las disponemos actualmente si alguna vez habéis visto el plano de barreras niveles de contención y demás de un proyecto lo que veis es un cajetín con una leyenda no una leyenda perdón con colores que te dice H2 H3 lo que sea y lo que veis es eso o sea si veis una estructura y luego fuera al terreno hay una polilínea de un color e inmediatamente después hay otra polilínea de otro color esa es una barrera o un pretil según el nivel de contención de la orden circular y así es como se resuelve esto es lo que luego los fabricantes tenemos que abordar y tenemos que explicar cómo dispongo yo aquella transición que veíais antes todo ese patrón de extraño dónde empieza y dónde acaba el nivel de contención entonces esto es a modo de ejemplo cuál sería el caso sencillo de resolver si yo tengo antes habéis visto los niveles de contención vamos a suponer un nivel de contención H2 que podría ser cualquier otro si yo tengo por orden circular por riesgo de accidente y MD me ha salido en la estructura que tengo que poner un H2 y tengo una transición de nivel de contención H2 entre ese pretil y otra barrera tengo el caso sencillo es decir es fácil porque como os podéis imaginar aunque la transición tenga una longitud parte de la transición en este caso es pretil o un pseudo pretil y parte de la transición es una pseudo barrera entonces yo voy a necesitar estructura en la que anclarme y luego ya saltar al terreno entonces este es el caso deseable el caso sencillo ¿por qué? porque puedo iniciar la transición antes de acabar la estructura es decir no voy a tener que hacer ninguna actuación de obra civil nada para poder mantener o asegurar esa seguridad vial sin interrupciones pero esto va a suceder si tenemos suerte y nos vamos a la lista de transiciones certificadas cuando se diga cómo se tienen que certificar o si nos vamos a la NF 058 y que encuentres o que te toque el caso bueno que tengas el nivel de contención y que tenga ese fabricante una transición del mismo nivel de contención pero se te puede dar otro caso que es que la transición que tiene el fabricante o no tenga el nivel de contención del nivel de contención que requiere el pretil de la estructura entonces aquí es donde ya no es tan fácil de encajar porque si yo inicio la transición en la estructura estoy bajando el nivel de contención en la estructura y de hecho lo que comentaba antes de que se necesita una longitud inicial para asegurar el nivel de contención o sea para asegurar que la transición funciona si lo aplicamos aquí no es una longitud corta o sea es la longitud de la propia transición más además la longitud del pretil o barrera que tiene un nivel de contención superior pero que en realidad ahí está funcionando con un nivel de contención inferior a no ser que el fabricante y ahí veis esa longitud verde que estáis viendo ahí como tipo cimentación sería una cimentación ad hoc que hay que hacer para poder disponer la transición fuera de la estructura es decir cuidado con las transiciones porque salvo que tengamos un caso sensiblemente fácil como he comentado antes de ejecutar va a provocar estas cosas que no van a estar previstas en proyecto son sobrecostes son mal entendidos y son problemas y cuanto antes la administración se ponga a regular y a asesorar o a guiar de cómo se tiene que disponer este tipo de sistemas menos sorpresas nos llevaremos dos minutos voy voy ya estoy acabando gracias y bueno lo que comentaba el otro caso sería el mismo veis aquí la diferencia bueno si el fabricante nos asegura ese nivel de contención reduciré pero en cualquier caso voy a tener que prolongar algo de cimentación y de hecho acabo ya con las conclusiones para mí la primera conclusión importante de esta presentación que queríamos hablar un poco de transiciones porque parece que es una cosa que está ahí en el tintero es que emplear transiciones certificadas asegura una seguridad vial sin interrupciones es decir hemos visto que las salidas de vías es un problema grave y significativo en nuestra red de carreteras estamos poniendo pretiles certificados marcados barreras todo certificado pero nadie o no hay una preocupación salvo ahora desde hace relativamente poco sobre las transiciones y es una cosa que podemos atacar desde ya ¿por qué? porque podríamos adoptar transiciones certificadas bajo normativas que los propios fabricantes españoles tenemos es decir tenemos el producto tenemos el conocimiento y lo hemos instalado en multitud de lugares podemos abordarlo desde ya y luego las últimas dos conclusiones son un mensaje a la administración la administración sabemos que está trabajando de hecho les ayudamos en todo lo que nos piden pero debe de mojarse en qué métodos de evaluación de transiciones quiere para su red de carreteras según el caso carreteras convencionales pueden ser unos métodos carreteras de red del estado otros y sobre todo cómo se van a disponer unas reglas de diseño de cómo se van a disponer y sin más esto es lo que quería comentar muchas gracias muchas gracias Edgar tenía una doble pregunta muy cortitas bueno en Europa tenemos bastante homogeneidad de sistemas de contención tenemos la norma N1317 pero hay algunas diferencias por ejemplo en los países nórdicos están las barreras de cables ahí cómo hacen sí bueno al final porque yo tengo buen chorro al final la normativa europea es una normativa común que lo que hace es acreditar tus prestaciones y homogenizar el mercado pero luego es cierto que dentro de una propia administración o sea la administración española puede poner sus propias restricciones entonces en España pues podemos decir que porque se considera inseguro una barrera por ejemplo con cables pues no no es aceptable y en realidad tendrá marcado C y es una barrera que se puede comercializar a nivel europeo pero en principio aunque es un tema es verdad que es un tema peleagudo no se impide que la propia administración con su red de carreteras establezca sus propias limitaciones y conocemos que hacen allí para en tema de transiciones sí sí es lo que he comentado o sea bueno he hecho bastante referencia a la administración francesa porque la realidad bueno lo he hecho un poco también porque soy conocedor de que la mayoría de los fabricantes tenemos transiciones certificados pero bueno también está la belga está la irlandesa son normativas que no son puramente esa 1317 la parte 10 pero que sí que es cierto que se basan en ella porque mientras se ha estado redactando esto lleva mucho tiempo trabajándose ellos ya se adelantaba y y decían que en su propia red de carreteras bueno pues sacaban su normativa y de hecho no hay marcado C pero hay marcado por ejemplo un francín marcado NF si tú la evalúas según su su norma te dan un marcado NF y para su red de carreteras entonces vuelvo a lo mismo cada administración debe de mojarse y decir que es lo que quiere no va a haber una normativa la normativa europea es un paraguas de puedes hacer todo esto tú ya decides lo que tienes que hacer muy bien pues muchas gracias Edgar y muchas gracias a todos por vuestra participación ha sido muy interesante y sin más pues os despido y doy y doy continuidad a la siguiente mesa redonda que trata sobre los retos de seguridad en carreteras convencionales y os pido por favor a los miembros que paséis a microfonaros si no lo habéis hecho ya para perder poco tiempo muy bien pues muchas gracias muchas gracias a todos los participantes convendrán conmigo en que si una sesión es interesante la siguiente no lo es menos vamos a ver lo que nos depara la próxima un nuevo TRM Talks que lleva por título como acaba de mencionar el coordinador retos de seguridad en carreteras convencionales la seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente en nuestras carreteras tras unos años de buenas noticias en este campo nos encontramos en un momento preocupante en el que venimos observando un crecimiento de la siniestralidad la situación no es alarmante pero si debe tensionar a nuestros gestores para poner coto a posibles escenarios peores ¿qué papel juegan las carreteras en el tablero de la mejora de la seguridad vial? de ello nos van a hablar a continuación María del Carmen Plaza subdirectora general de seguridad vial y sostenibilidad viaria de la Comunidad de Madrid Laura María Jiménez responsable de la asistencia técnica de seguridad vial de la Junta de Castilla-La Mancha Indalecio Candel jefe de área de gestión de la movilidad de la Dirección General de Tráfico y Pedro Tomás del Gabinete Técnico del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a moderar nuevamente este coloquio Enrique Miralles director técnico de la Asociación Española de la Carretera y bueno y mientras estamos terminando de visionar este audiovisual y una vez que todos los ponentes hayan terminado de microfonarse y ocupen sus posiciones me vais a permitir daros un recordatorio recordaros únicamente que la salida para realizar la ruta gastrocultural programada para esta tarde será desde aquí desde el Palacio de Congresos a las 8 de la tarde sin más doy la palabra ya a Enrique Miralles en cuanto estén en sus posiciones los participantes en el coloquio en el coloquio en el coloquio en el coloquio y nos vemos en el coloquio en el coloquio y en el coloquio y ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, la mesa trata sobre retos de seguridad en carreteras convencionales y, bueno, me gustaría hacer una breve introducción, como digo, sobre un repaso de la seguridad vial durante los últimos 20-25 años. En primer lugar, tuvimos una gran reducción en el periodo 2001-2010. Fuimos uno de los ocho países, únicos ocho países europeos, que consiguió esa reducción del 50% en ese periodo de tiempo. Además, inopinadamente, porque nadie pensaba que España lo iba a conseguir. Tampoco pensaban que los otros países que nos iban a acompañar fueran países como Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia. Éramos países que estábamos fuera de las quinielas. El único que, a lo mejor, estaban los dos únicos que lo consiguieron y parecía que lo iban a conseguir eran Francia y Suecia. Pero, bueno, hicimos un gran trabajo. La DGT estuvo al mando en aquella época y, bueno, como digo, solo ocho países consiguieron ese objetivo. Luego llegamos a otra década, la de 2011-2020, que se caracteriza por una asintotización de las cifras de mortalidad. Hay un estancamiento. Viene la pandemia y en la siguiente década, que es en la que estamos, pues llevamos, por ejemplo, en este año 24, pues el primer trimestre hemos tenido un aumento del 16%. El motivo por el cual la DGT ha implementado un paquete de medidas muy similares a las que se implementaron en aquella primera década, con nuevos radares, un aumento de la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, mayor vigilancia, acciones específicas para los motociclistas, acciones de comunicación y, bueno, y esa visión del sistema seguro, que es la que da el paraguas a toda la política de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Bien, llegados a este punto, desde la Asociación Española de la Carretera, recientemente hemos publicado un estudio con la Fundación MAFRE, en la que se ha establecido que con una inversión importante, pero desde luego amortizable, desde el punto de vista del coste en vidas y en sufrimiento, que sería del orden de unos 1.800 millones de euros, se podrían salvar 300 vidas al año y 800 hospitalizaciones. Estamos hablando de medidas que todos conocemos, carreteras que perdonan, carreteras 2 más 1, la aplicación efectiva de la Directiva Europea y, bueno, sobre todo esto, y, bueno, y, por supuesto, la aplicación de la tecnología también en las carreteras convencionales. Sobre todo esto, quería hablar con nuestros invitados de hoy y, bueno, para hacerlo, me gustaría empezar, como todo esto ha sido un poco de introducción sobre política de seguridad vial, pues me gustaría hacerlo en primer lugar con Indalecio. Quería preguntarte cómo veis desde la DGT esta etapa que nos está tocando vivir y cómo veis el desarrollo de estas medidas que habéis implementado en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias. Como bien has dicho, ahora mismo estamos en un momento en el que encima hemos tenido… Podemos decir que estamos en una línea horizontal, es verdad, ha aumentado algo, y por eso la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, directamente, pues se ha implicado en el asunto y ha intentado hacer este famoso plan de choque. Estamos intentando hacer cambios, y cuando digo cambios es nuevas medidas, hay medidas que siempre han funcionado, la intensificación de agrupación de tráfico en carretera, o implantación de nuevos radares, como bien sabéis. Pero también estamos viendo otro tipo de… estamos intentando estudiar las carreteras de otra manera, y cuando digo es para la implantación de radares, planteamientos diferentes a los que estábamos teniendo. Hemos sacado una nueva instrucción en la cual cómo vamos a intentar colocar estos radares, pensados de otra manera, a lo mejor no pensados tanto como un TCA, sino como un sitio donde nos encontramos, donde hay más accidentalidad, daños materiales, y donde están ocurriendo más accidentes, están ocurriendo más accidentes y no por ello tengan una IMD muy alta. O sea, estamos intentando dar una vuelta porque tenemos claro, y como estamos viendo en todos los países europeos y por todas las publicaciones que vemos a nivel de Europa, que los métodos que estábamos utilizando hasta ahora están a lo largo de toda Europa generando una línea horizontal en el número de accidentes. Por tanto, sí, hemos intensificado, como bien has dicho, el tema de radares, hemos intensificado el tema de las vigilancias, nos hemos dedicado, ahora mismo hay un plan específico para convencional, porque tenemos claro, de ahora mismo, si tenemos que echar un número gordo, tres cuartas partes de los accidentes que ocurren en convencional, frente a una cuarta parte que ocurre en vías de alta capacidad. Esto es a nivel general, por supuesto que podríamos ver, nuestro territorio es especialmente diferente en diferentes sitios y, por tanto, podríamos llegar a que el 50 y 50 en ciertas provincias o comunidades autónomas. Pero si decimos tres cuartas partes es en carretera convencional, no nos estamos equivocando a nivel general. Y estamos mejorando una parte importantísima. Tenemos claro que al final todo acaba que la accidentalidad, el factor humano es la implicación más importante. El 90%, podemos decir aproximadamente, el factor humano está presente. Por tanto, intentamos mejorarle la información que tenga, intentamos mejorarle toda la difusión, la información que puede llegar desde el vehículo, la información que puede llegarle desde la propia carretera y desde nuestros sistemas ITS que tenemos instalados. Muchas gracias, Invercio. Volveremos a algunas de estas medidas. Vamos ahora hacia allá. Vamos con Mari Carmen. Quería preguntarte, ya que estamos hablando de carreteras convencionales, en la Comunidad de Madrid, que supongo que será común en todas las demás regiones, cuáles son los factores de riesgo principales en este tipo de carreteras, que, bueno, más o menos todos los intuimos, pero desde el día a día, del trabajo del día a día, ¿con qué os encontráis vosotros? Buenas tardes. Bueno, primero agradeceros la invitación de participar en estas jornadas. Y, pues mira, es un ejemplo bastante bueno el de la Comunidad de Madrid porque tenemos una tipología de red que creo que lo tienen, que también, o sea, tenemos muchos casos específicos, pero tocamos lo del resto de comunidades y diputaciones en lo que se trata de la red convencional. Tenemos solo un 13% de red de gran capacidad, el resto es red convencional y tenemos muchas carreteras de trazados muy estrechos y que pasan entre 50 y 100 vehículos que otras comunidades pueden tener, pero es verdad que nuestro caso específico más alarmante o el que más nos encontramos es que tenemos carreteras convencionales, bueno, pues con dos carriles, pero a lo mejor sin arcenes, pero donde el tráfico es bastante alto. Y cuando digo bastante alto es que es demasiado alto, porque llegamos hasta 17.000 o 20.000 vehículos. De hecho, la IMD media de la red convencional está entre los 4.500 vehículos. ¿Me acuerdo? Entonces, además de, claro, con estos trazados que se diseñaron para una funcionalidad de la carretera muy diferente a la de hoy en día, con esta carga de tráfico, este volumen, y además la variedad de tipología de usuarios, porque en los últimos años se nos ha llenado de usuarios vulnerables, tenemos ya entre el porcentaje de vulnerables dentro de los fallecidos se debe alcanzar ya casi el 50%, entonces, entre motociclistas, ciclistas y peatones. Pues esto hace que la convivencia sea muy difícil. ¿De acuerdo? Son carreteras, pues ya digo, demasiado cargadas de tráfico, con demasiados movimientos, con muchos accesos, y que donde, pues en estas carreteras, obviamente 17.000 y 20.000 vehículos, lo que pide desde luego es una duplicación, un 2 más 1, etcétera. Pero también tenemos la problemática en Madrid por falta de espacio, por figuras medioambientales, porque la Comunidad de Madrid, aunque no lo parezca, está llena, y también por los problemas presupuestarios que hemos arrastrado desde las distintas crisis, aunque eso ha sido más común, pues que no podemos, o no hemos podido, ni podemos plantear la mejor solución, con lo cual tenemos que convivir con todo esto. Y por no hablar ya de que esto ya no es para carretera convencional, las administraciones y yo creo que todo el mundo cada vez con menos recursos humanos, que para atender toda esta problemática es complicada. Desde luego. Laura, en el caso de Castilla-La Mancha, ¿tenemos los mismos problemas? ¿Tenemos algunos característicos, como puede ser de fauna o de vecinos que van de un pueblo a otro por la carretera? Pues en el caso de Castilla-La Mancha, el 90% de los hacientes ocurren en carreteras convencionales. Hablas tú antes de tres cuartas partes, en el caso de nuestra red es todavía mayor. O sea, la problemática que tenemos en las carreteras convencionales es bastante importante. Y los principales problemas que nosotros tenemos se producen en los tramos rectos, en los tramos rectos de las carreteras donde los accidentes son salidas de vía o colisiones frontales con los vehículos que circulan en sentido contrario, cuando a lo mejor por despiste, por distracción, por utilizar el teléfono, por lo que fuera, ocupa ese carril de circulación en sentido contrario. Principalmente en nuestro caso, igual que en todos, la principal causa es el factor humano, entre el 80 y el 85% de nuestra red se debe a eso y principalmente infracción a las normas de circulación, más que la disfracción. O sea, según la información que nos lleva a través de ARENA, realizar maniobras incorrectas es principalmente la principal causa. De tal manera que, aunque nosotros estamos invirtiendo y estamos mejorando las carreteras, la educación vial es algo bastante importante que tenemos que tener muy presente para intentar reducir los accidentes. y lo que hacemos es, pues bueno, lo que van haciendo todas las administraciones, el tratamiento a través de las herramientas que establece la directiva de TCA, o de nosotros tenemos las zonas potencialmente peligrosas, que son tramos preventivos donde no llega a ser TCA, pero puede llegar a serlo. Entonces, actuamos en ello. Y respecto a los peatones, que me preguntabas antes, sí que tenemos accidentes de peatones, principalmente fuera de las travesías, más que dentro de ellas, sí que en zonas próximas, en torno a medio kilómetro, un kilómetro, por infracciones también de, pues a lo mejor de que el peatón cruza antirreglamentariamente, o lo que sea. De hecho, haciendo referencia al estudio que decías antes, que habéis hecho con MAFRE, hay una tabla muy curiosa que te dice la proporción de que un peatón muera en función de la velocidad a la que circula el vehículo. Que se circula a 80 kilómetros por hora, que puede ser un tramo interurbano, la probabilidad de que el peatón muera es del 100%, es decir, muerte segura. Pues bueno, estamos intentando también en esas zonas próximas a las travesías intentar ver cómo podemos reducir esos accidentes que ya digo que principalmente en Castilla-La Mancha se producen en carreteras convencionales. Eso es una política también de la DGT, ese control de la velocidad en zonas determinadas que está bajo estudio también todavía en algunos casos. Y bueno, Pedro, tú tienes doble visión. Has estado 10 años en la DGT, ahora en el Ministerio de Transportes y bueno, cuéntanos cuáles son los factores de riesgo en vuestra red, que es la red que más tráfico soporta y aunque sea la de menor longitud final, pero es muy importante. Efectivamente, la red convencional del Estado es una red relativamente corta y la comparamos con el resto de redes convencionales de España. Sin embargo, los índices de peligrosidad y mortalidad son elevados comparados con el resto del conjunto de la red del Estado. Algún dato resulta interesante, ¿no? Cuando hablamos de qué políticas son las más efectivas a la hora de reducir la sinestralidad y la mortalidad, vemos cómo en España entre el año 2000 y 2019, que tú citabas antes la garantísima reducción que hubo de accidentalidad y sinestralidad, pues se multiplicaron por dos los kilómetros de vías de alta capacidad. Sin embargo, en estos últimos cinco años vivimos un estancamiento, bueno, un año sube 4%, otro baja un 2%, otro sube un 8%, estamos en dientes de sierra, pero digamos que es un estancamiento global, si lo miramos en periodos con unas medias agregadas. Y esto ocurre porque la red de alta capacidad ya no se construye más la red de alta capacidad, se ha aumentado solo un 2% en los últimos cinco años y la mortalidad ha subido un 8%. Entonces, eso dentro para diferenciar qué es lo que realmente en España ha influido decisivamente en esa grandísima reducción. Ahora bien, toca por tanto afinar y ajustar un poco más el enfoque en qué está ocurriendo. Hay cosas que sabemos que han funcionado, sabemos, pero hay otras cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces, tenemos que descubrir esa parte oculta del iceberg que no sabemos ahora mismo porque ocurren. Entonces, desde la Dirección General de Carreteras estamos buscando nuevas metodologías para la gestión de la seguridad vial basadas en el rigor, en la investigación, en la innovación y vamos a poner el foco en las carreteras convencionales concretamente. Por un lado, va la línea que sigue la directiva europea para la red transeuropea y que engloba más o menos unos 250 kilómetros de red convencional. Sin embargo, el resto de la red convencional queda fuera de esta directiva y mismamente en abril de este año que fuimos convocados por la Comisión Europea a Dublín el Tribunal de Cuentas hubo una presentación, un informe especial del Tribunal de Cuentas europeo que decía por un lado fijémonos en la red convencional fuera de la red transeuropea ampliemos el enfoque a estas redes a estas redes mejoremos el conocimiento de qué está ocurriendo en los accidentes cómo se están qué causas qué factores y qué motivos pueden estar detrás y qué se puede hacer para mejorarlos dentro del enfoque de sistema seguro no sólo con el análisis de las partes de policiales sino mucho más allá en todos los modos de transporte aéreo, marítimo existen unas investigaciones digamos policiales y otras investigaciones técnicas en el caso del modo terrestre no existe esta investigación técnica esta investigación técnica tiene que existir para buscar enfoques y estrategias para que no vuelvan a ocurrir estos accidentes entonces también desde decir que desde la Dirección General de Carreteras vamos a abogar por una política proactiva preventiva de vacunas contra la seguridad igual que se vacuna a la población contra determinadas enfermedades yo conozco perfectamente mi red y a través de un análisis y una metodología sistémica a nivel de red tendré que hacer una planificación para aplicar estas vacunas en los tramos rectos con bandas sonar longitudinillas porque sé que la gente se duerme y se sale de la carretera en determinadas carreteras convencionales separar sentidos etcétera 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 con medidas contrastadas que tanto en España ya se han contrastado como en otros países y que funcionen es decir el plan vuestro de la ECE con Fundación Maffre es totalmente es totalmente oportuno y y lo aplaudimos desde Carreteras muchas gracias muchas gracias Indalecia te quería preguntar coordinación entre administraciones públicas aquí en España tenemos por un lado la gestión de la seguridad vial que además está desagregada hasta cierto punto en dos territorios en el País Vasco y en Cataluña ahí tenéis vuestra una primera coordinación y luego tenemos la 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 operatividad la la construcción operación y conservación que corresponde a los titulares ¿no? ¿cómo se lleva esto? porque al final el usuario poca gente entiende quién hace qué y al final lo que quiere el usuario es que todo funcione correctamente ¿no? y y no quiere ver cómo se pasa en la pelotornos a otros ¿cómo cómo lo hacéis desde la DGT para más allá de que haya un plan de seguridad vial que intenta integrar a todos ¿no? ¿qué más medidas ponéis en marcha para esta coordinación? bueno yo creo que para nosotros la la medida principal en materia de seguridad vial es nuestra estrategia una estrategia de seguridad vial en la cual pues ponemos más o menos unas líneas de actuación que intentamos que intentamos valorar y bueno y trabajar con las diferentes administraciones con los diferentes titulares de la vía nos ponemos en un como como pilares a los a los sitios donde tenemos que a los a los puntos o donde nos queremos focalizar y luego poder trabajar con ellos desde nuestra parte está clarísimo lo que está pasando ahora mismo cuando hay un un bache en carretera va y dice a ver si la DGT lo arregla esta es la típica frase que podemos encontrar pero bueno esto al final esto es un es lo que dice el pueblo lo que dice la gente que en bueno en los corrillos pero bueno la funcionamiento nuestro funcionamiento trabajar con los titulares todos los muchos titulares de la vía por ejemplo aquí estoy pensando en Carmen la comunidad de Madrid tiene una subdirección específica directamente un rango de subdirección para el material de la seguridad vial esto es así en todas las comunidades autónomas y en las provincias pues no normalmente pues tienen pequeños departamentos no está mal pero al final pues les puede faltar les puede faltar a lo mejor algún conocimiento o voy a decir ayuda o conocimientos de otros sitios de Europa donde al final estamos llegando nosotros dirección general de tráfico y que les llegamos y que les hacemos llegar a ellos ejemplo ahora mismo acabo de venir de acabo de venir de Menorca de estar con el conselo insular de Menorca la diputación de Menorca porque oye queremos intentar mejorar esta situación una situación que tenemos en carretera una accidentalidad en estos cruces y pues bueno como puedes hacer entonces en ese momento pues ponemos por parte de la dirección general de tráfico aparte del conocimiento que podamos tener nosotros los que formamos los que integramos los que integraron también en dirección general también nuestras propias empresas de estudios e informes para poder ayudarles en esta labor y conseguir conjuntamente una solución a los problemas que nos estamos encontrando colaboración con administraciones normalmente está funcionando muy bien o sea no existe un problema la gente respeta el trabajo de lo que corresponde a la dirección general de tráfico y nosotros de la dirección general de tráfico respetamos el trabajo o la labor que hacen propiamente en materia de infraestructura María Carmel quiero poner en valor el grupo de trabajo que presides que es el grupo de trabajo de seguridad vial de la mesa de directores generales de carreteras ahí si hacemos una labor de coordinación me gustaría que lo explicaras un poquito y como ves un poco el futuro por donde van pueden ir los tiros bien pues el grupo de trabajo de la mesa de directores generales el de seguridad vial porque no lo conozca es un grupo de trabajo donde estamos representantes de seguridad vial de cada una de las comunidades autónomas y diputaciones forales lleva muchísimos años yo ahora estoy de presidenta pero empecé como cualquier otro miembro colaborando y ahí ponemos en común todos los problemas que tenemos tanto de seguridad vial y también muchos de conservación porque es muy habitual que la persona que se dedica a conservación se dedique también a tareas de seguridad vial como dice Indalección no siempre hay un departamento de seguridad vial específico y bueno pues la labor ha sido estos años atrás muy importante porque al poner en común todos estos problemas lo que surgen son soluciones y trabajamos entonces así por ejemplo pues cuando salió el problema que tenemos en las carreteras convencionales o en carreteras de características geométricas reducidas como las denominamos mejor es que no podemos aplicar la mayor parte de la normativa existente ¿por qué? porque la normativa existente está pensada más bien para la red del grueso de red de gran capacidad y a la hora de bueno está claro que los problemas que tenemos en este otro tipo de carreteras es que no están reflejadas en esas normativas entonces lo que hemos hecho ha sido a través de ese grupo de trabajo pues los problemas que han sido más insidiosos hemos hecho documentos y hacemos documentos como recomendaciones pues para que servirnos de guía a todas esas a todas esas administraciones titulares y a quien lo tenga que necesitar de ahí salió un documento pues para digamos minorar los metros de barrera y la anchura de trabajo que marcaba la orden circular 2014 porque nuestros anchos de trabajo pues no existen en los que venían esa circular estamos ahora estamos ahora finalizando ya el documento de recomendaciones en Glorietas que también son sitios donde se producen muchos accidentes en carreteras convencionales y estamos abordando vamos a empezar a abordar ahora todo el tema de la sinistralidad de animales que por más medidas que hacemos etcétera con el crecimiento de los mismos pues y toda digamos la responsabilidad que tenemos pues es un problema que está creciendo y que yo creo que hay que unarnos todos para ver por dónde vamos y aparte bueno quiero recalcar lo que ha comentado Indalecio es muy importante nosotros es verdad que ante toda esta problemática en la Comunidad de Madrid lo que sí que se ha hecho ha sido cambiar la estructura y en la subdirección específica de seguridad vial que ya se había creado se le ha dotado con todo el equipo de conservación pues para que digamos que sea más eficaz y que sea y sea mejor pero que es fundamental que haya alguien específico de seguridad vial digamos un poco poniendo criterios y ayudando y dando herramientas y recomendaciones a todo el trabajo del día a día que realiza la conservación porque muchas veces la falta de homogeneidad y de y de no saber exactamente ir en el mismo criterio pues provoca problemas luego la relación con las administraciones pues desde luego con la DGT por lo menos nuestro caso siempre ha sido muy transversal para todo para la instalación de radades para colaborar hemos colaborado con las estrategias tanto la de la estrategia de la DGT como ellos con la nuestra y luego también nosotros estamos en continua comunicación con todos los ayuntamientos que todo el tema de travesías y todas las zonas periurbanas urbanas fuera de travesía que es donde más problemas tenemos porque se nos han llenado de urbanizaciones etcétera y claro hay un tráfico ahora muy urbano en sitios que no pues que no es fácil y que tener que seguir priorizando la funcionalidad de la carretera pues eso es de todos los días y a través de la estrategia de seguridad vial que ya vamos vamos a aprobar este año se van a hacer una bueno ya se crearon con la comisión interdepartamental creamos unos grupos de trabajo unas mesas de trabajo en el que la idea es unir a los usuarios a los colectivos de usuarios vulnerables víctimas etcétera con vamos los demandantes que hemos llamado con digamos las distintas consejerías y con el resto de administraciones como puedan ser otros ayuntamientos etcétera donde tenemos tramos limítrofes que o bien compartimos o bien pues al final hay algunos tramos han quedado en dos usos porque si es tuyo es mío etcétera y es también donde hay que poner el foco porque los ciudadanos se quejan mucho de ahí porque al final eso son cosas que tenemos que depurar y que tenemos por ejemplo en los inicios de carriles bici en el momento que cambiamos de administración pues a lo mejor ya no está la transición tan continua y hemos formado una serie de grupos de trabajo para que haya un órgano que de manera continua tenga la oportunidad los demandantes de decirnos lo que necesitan y nosotros poder organizarnos para poder palearlo Laura en tu caso desde Eptisa lleváis la asistencia técnica de seguridad vial de Castilla-La Mancha pero como vemos no siempre es así hay veces que las administraciones tienen recursos propios para ello en este caso no cuéntanos tu experiencia como veis esta labor si crees que es suficiente con lo que se está haciendo o habría que aumentar no sé cuéntanos un poco pues efectivamente trabajo en Eptisa y desde hace pues desde finales del 2017 estamos realizando la asistencia técnica de seguridad vial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo bueno de que llevemos tanto tiempo con ellos es que nos conocemos muy bien su red porque nos la recorremos bastante y ya tenemos un amplio conocimiento de todos los problemas que tiene Castilla-La Mancha nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la directiva de la del 2008 y la del 2019 con las modificaciones que ha habido a la red de carreteras de Castilla-La Mancha la aplicación de esta directiva por generalizar lo que hace Castilla-La Mancha para mantener sus carreteras realiza identificación y estudio de los tramos de concentración de accidentes como ya he dicho antes de las zonas potencialmente peligrosas de los tramos de alto potencial de mejora que la compañera que ha estado en la sesión anterior ya ha hablado de cómo se identificaban nosotros también en Castilla-La Mancha me preguntabas anteriormente sobre los accidentes con animales Castilla-La Mancha y principalmente Guadalajara Cuenca también pero Guadalajara de una manera muy significativa tiene muchos problemas con accidentes con animales implicados no es que supongan accidentes con víctimas de manera significativa porque no llega al 30% al 20% de accidentes pero sí significativamente de accidentes sin víctimas o sea hay accidentes que se producen por salida de vía porque se cruza un corzo en la calzada entonces Castilla-La Mancha lo que ha hecho ha sido identificar lo que llamamos TASAC que son tramos de alta sinestralidad por presencia de animal en calzada considerando animales cinegéticos exclusivamente y hemos identificado son como unos TCA de animales donde hemos identificado los tramos donde la problemática por presencia de estos animales y la problemática de accidentes es relativamente importante es muy significativa los hemos clasificado en TASAC críticos moderados y leves en función del número de accidentes de animales que tiene en función o en proporción con el resto de accidentes porque las actuaciones que la Junta propone y ejecuta a cada uno de estos TASAC es distinta en los moderados donde la proporción de accidentes de animal cinegético implicado es muy muy relevante las actuaciones son diferentes así son leves donde simplemente disponemos señales P24 y en ese sentido también cada tres años identificamos los tramos donde hay que señalizar los tramos donde hay presencia de animal encalzado la señal P24 únicamente te dice que tiene que disponerse cuando hay una frecuencia de animal de animal encalzado y ¿cuál es esa frecuencia? pues bueno hemos realizado estudios que además están en consonancia con un dictamen de la Audiencia Nacional donde determina que en tramos de al menos un kilómetro en un periodo de cinco años debe haber habido tres accidentes con animal cinegético implicado y tenemos identificados todos esos tramos ya los identificamos hace tres años este año 2024 con los accidentes del 19 al 23 los hemos vuelto a identificar y así la red de carreteras de Castilla-La Mancha la verdad es que tiene muy controlados cuáles son todos los tramos con por un lado donde tiene una problemática de accidente significativa y por otro lado donde ha de señalizar además también pues bueno se realizan informes mortales o informes de especial gravedad informes mensuales de accidentes para ver cómo va evolucionando los anuarios que nos dan una información muy significativa porque nos permiten saber entre otras cosas que el 90% de los accidentes se producen en carreteras convencionales y qué tipología de accidentes son los que se producen mayoritariamente para poder luego proponer soluciones en ese sentido por ejemplo están los accidentes de usuarios vulnerables que sí que los analizamos de manera especial y podemos proponer soluciones específicas para este tipo de usuarios y bueno básicamente la Junta de Comunidades realiza también inspecciones según la nueva directiva del año 19 Castilla-La Mancha tiene que realizar tiene que aplicar esta directiva en su red de vía de gran capacidad y la Autovía de los Viñedos que se ha hablado tanto esta mañana estamos después del verano empezaremos a hacer las inspecciones de seguridad diaria así que bueno están hablaremos de eso también de la directiva ahora al finalizar el debate Pedro ahora en cuanto a la coordinación con administraciones claro el Ministerio de Transportes es como el papá es un poco visto como el papá la normativa la ha hecho la ha hecho el Ministerio históricamente lo que pasa es que luego las regiones muchas veces no se pueden adaptar a esa normativa por las características geométricas de la red entonces supongo que os pedirán muchas veces que les ayudéis que a ver si se puede redactar parte de ese trabajo también lo hacemos nosotros en el grupo de seguridad vial aparte luego tenéis el tema de que claro cuando una carretera vuestra pasa por una población la travesía es vuestra o sea tenéis mucha implicación con municipios con otras regiones ¿cómo lo lleváis eso? Bueno de hecho últimamente con el plan de humanización de travesías que se viene realizando dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia pues ha habido una intensificación de este trabajo con los municipios donde se están realizando estas humanizaciones por otro lado también destacar vínculos lógicos de la administración del Estado con Dirección General de Tráfico también en territorio de Cataluña colaboración con el Servicio de Cataluña de Tránsito mismamente un ejemplo de esta colaboración es en la AP2 se ha realizado una obra de emergencia para la adecuación con sistemas de gestión y de balizamiento y señalización para condiciones de niebla densa y estos sistemas instalados por el Ministerio se han cedido para la explotación en parte de algunos de ellos por el Servicio de Cataluña de Tránsito las normas correcto las normas al final las instrucciones de carreteras vienen a satisfacer las necesidades de la red del Estado que es muy difícil es un gran a grandes rasgos distinta a la de que las diputaciones por ir a un extremo y en gran medida también de las comunidades autónomas en ese sentido también es muy bueno el trabajo que hacéis vosotros de acoger y de redactar normas que que amparen de alguna manera alguna actuación fuera de lo que es las únicas normas vigentes que son las que emanan del Ministerio y somos muy conscientes de que todo lo que haga el Ministerio luego es replicado en otras redes entonces si es verdad que incluso estamos ya dando dando pasos que no son del fondo muy sabiendo que no van a reportarnos demasiado en nuestra red pero a sabiendas de que si lo hacemos nosotros y sacamos unas conclusiones será aplicado fuera de nuestra red también un poco como filosofía muy bien bien vamos a la directiva la directiva europea data del año 2008 se transpone en España en el 11 se hace efectiva en el 11-12 y bueno en el 19 hay una modificación de la directiva y se se amplía el ámbito de aplicación se añade esas carreteras principales a definir por cada estado miembro en España las definimos desde el Ministerio como autovías no urbanas y bueno en nuestra opinión creemos que se podía haber sido un poco más ambicioso ahí podríamos haber ampliado un poco más el ámbito entendemos también las razones pero pero bueno ahí podríamos haber hecho luego cada comunidad tiene libertad para hacer lo que quiera también y bueno entonces Mari Carmen en ese sentido como como estáis aplicando esa modificación de la directiva que resultados os está trayendo y si creéis que es una herramienta útil o está infrautilizada pues bueno la directiva fue una buena noticia desde el año 2008 porque no existía antes ninguna regulación en ese sentido y ya era una buena noticia y la modificación del 19 pues bueno va en la línea de asentarla así que también ¿qué ocurre? pues lo que habéis dicho no está enfocada en las carreteras convencionales que precisamente son las que estamos diciendo que son las que contemplan la mayor porcentaje de sinestralidad esto es una caja que hemos dicho desde siempre pero bueno Europa también te comenta que al final que poner una directiva de estas en marcha es muy difícil hay que ponerla primero en los sitios donde es más rentable donde va a ser más eficaz y ahí lo entendemos pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que en las administraciones titulares ya antes de la directiva aplicábamos sistemas de gestión de seguridad vial en la red ¿de acuerdo? y digamos que los hemos adaptado a esa directiva con lo cual seguimos aplicando la directiva o no hemos dejado de aplicar la directiva en toda la red por lo menos en la Comunidad de Madrid y me consta que en el resto de comunidades por lo que sé de los grupos a lo mejor no todas las comunidades han aplicado o hemos aplicado todas las figuras pero las más importantes sobre todo en las carreteras de servicios y entonces llevamos haciendo años identificando los tramos donde mayor concentración de siniestralidad que antes en la directiva de 2008 TSEAT, APM etcétera y ahora han metido la forma de identificarlos también teniendo en cuenta el riesgo intrínseco y tal pero al final ese mismo concepto actuar de una manera en unos determinados tramos con mayor concentración y que no dejemos de actuar de manera preventiva en el resto de la red cosa que se estaba haciendo con las actuaciones preventivas ¿de acuerdo? que ahora se llaman inspecciones obviamente nos vamos adaptando y cada vez mejor entonces en la Comunidad de Madrid que hemos hecho además de nosotros hemos seguido porque ya digo con carreteras con 20.000 vehículos a mí los TCA no me desaparecen porque muchos son problemas de capacidad entonces yo no puedo dejar de prestar atención en esos tramos donde se concentra tanta siniestralidad porque aparte que sería una responsabilidad pues es que son cualquier actuación ahí es mucho más eficaz no obstante sí que hemos ampliado y hacemos estudios en lo que yo llamo ahora los estudios de itinerarios que es algunas carreteras que sin esa concentración de siniestralidad sin embargo sí que tenemos muertos como muy o fallecidos pues de manera dispersa o determinados problemas y los estudiamos de manera conjunta con un itinerario homogéneo que hacemos esa especie de inspección más puntual y luego las inspecciones periódicas que lo hacemos en el resto de la red por otro lado nos hemos llevado y nos hemos adelantado a la directiva nueva la modificación que te decía que metieras procedimientos del sistema de gestión específico o que aplicara los procedimientos de la directiva para los usuarios vulnerables y hemos elaborado unas recomendaciones un sistema de gestión específico de motociclistas de tal manera que tenemos ya identificado nuestros TCA de motos las rutas donde tenemos perfectamente definido qué es lo que hay que mirar las rutas moteras donde se hacen inspecciones y seguimos con la instalación de sistemas de protección de motociclistas por supuesto pero también hacemos hincapié en puntos de concentración de salida de vía de manera continua de tal manera que en el contrato de asistencia que comentaba pues como que comentaba Laura del desiempio del sistema de gestión hemos metido ahí todo el mecanismo de las motos están saliendo están saliendo nuevas actuaciones y estamos viendo pues que hay que muchas soluciones que hay que probar hay que investigar sobre todas estas relacionadas con las nuevas tecnologías de acuerdo que para mí son fundamentales son las que tenemos que empezar ahora pero y ya no las nuevas tecnologías las otras actuaciones seguramente había que mencionaba Pedro que están testadas pero luego en cada zona y en cada sitio es distinto y hay que probarlas y tenemos que utilizar toda esta tecnología nueva como lo de los datos de los vehículos conectados de acuerdo que nos dan la información en el momento de saber si una actuación es eficaz o no pues para para probarla y entonces ya digo que todo que la directiva es necesaria porque así administraciones que no lo hacían tienen que integrar todo esto pero que lo que nos podemos ceñir es a lo que te obliga el ámbito de aplicación porque son en las carreteras convencionales es que no no se aplican y es precisamente donde tenemos que poner el foco pero yo creo que ya el que más el que menos tiene este mecanismo en marcha Laura dentro de las inspecciones la directiva habla de inspecciones periódicas e inspecciones extraordinarias ¿qué os lleva más parte de vuestro trabajo en ese sentido? ¿esa programación de las inspecciones periódicas que son preventivas por definición o las extraordinarias que están un poco también relacionadas a lo mejor con los tramos de concentración de accidentes o con problemas concretos que aparecen de repente y no sabemos por qué y vamos a hacer una inspección ¿dónde centráis más recursos en la actualidad? pues centramos más recursos en las extraordinarias en aquellas inspecciones que se centran en los problemas que detectamos en las carreteras de Castilla-La Mancha bien ya sean TCA's tramos de alto potencial de mejora que también los identificamos y vamos a hacer las inspecciones para ver qué es lo que pasa y al hilo de lo que comentaba antes Mari Carmen los tramos que tenemos identificados donde se producen accidentes de motociclistas las inspecciones de estos tramos que son tramos de montaña bastante complicados y bueno pues en el momento en el que anualmente se van identificando estas zonas realizamos estas inspecciones con el equipo de trabajo vamos para allá y vamos realizando para determinar pues cuáles son los problemas que tenemos que podemos proponer siempre en medidas de bajo coste en este caso para solucionar las actuaciones de señalización balizamiento defensas o marcas viales pero sí nos centramos principalmente en las inspecciones que se centran en aquellos tramos que identificamos en la red de carreteras con problemas Indalecio la mayoría de las herramientas por no decir todas de la directiva están focalizadas para los titulares de las vías pero en vuestro caso quería retomar un poco algo que ha mencionado antes Pedro en cuanto a los estudios técnicos esas investigaciones técnicas en Suecia desde hace 20 años se hace lo que se llaman las in-depth studies los estudios en profundidad de accidentes mortales de todos los accidentes mortales se reúnen hacen sus estudios y luego quedan unos expedientes que ellos van archivando y cuando tienen un problema de motoristas elevados pues sacan todos esos expedientes de motoristas y con eso para cuando algo así no sé si coordinado entre las dos administraciones DGT y Ministerio o solo DGT o solo Ministerio para cuando esos estudios en profundidad a gran escala no estudios pilotos sino a gran escala ya sé que no es el mismo tamaño España que Suecia pero bueno ¿se puede hacer? Creo que se puede hacer pero la realidad la realidad es que el preguntar que para cuándo para cuándo poder tener este modelo no lo veo cerca no lo veo cerca es verdad que la causalidad del accidente como bien ha dicho Pedro cada vez nosotros mismos estamos haciendo estos estudios o sea no solamente nos quedamos con los informes ARENA que nos hace nuestra agrupación de tráfico de guarda civil sino que directamente pues estamos empezando a coger datos los datos de vehículo de vehículo conectado o sea datos de telemetría los cuales que nos están empezando a entender nos están permitiendo entender un poquito más que es lo que ha pasado de lo que ha pasado es verdad que es un estudio a posteriori en muchos de los casos o sea son estudios reactivos y al hilo de tu pregunta es un planteamiento que desde luego que tenemos que tener que tenemos que tener y que tendremos que abordar pero sinceramente no está ni siquiera no está ni siquiera ahora mismo en la palestra o sea no está ahora mismo el hacer este el hacer este trabajo lo estamos haciendo directamente pues las administraciones como lo está haciendo ahora mismo Pedro en la dirección general de carreteras consiguiendo información directamente del vehículo y por tanto sabe cosas que ocurren que ocurren por supuesto el acceso a nuestra aplicación Arena Carmen también todo el mundo estamos haciendo este tipo de trabajo y normalmente pues está ocurriendo en los sitios en los cuales tenemos teniendo una accidentalidad por lo que sea sea por nieblas como bien ha dicho ahora mismo una niebla densa NAPE 2 son las que tuvimos nosotros en NAPE 8 o ahora mismo que yo estoy en pleno estudio también de un problema en Ciudad Real en la zona de Valdepeñas con el mismo problema y por tanto pues estamos estudiando estamos estudiando cuáles son los problemas pero sin tener ese estudio de accidente y técnico juntos y perfectamente de reglamento Pedro directiva vosotros bueno fuiste los primeros en transponer porque erais los encargados también te pilló en DGT ahora estás en ministerio no sé si depende de ti o si te toca de refilón pero bueno ¿qué nos puedes contar de la modificación de la directiva? Bueno ahora mismo el ministerio ha licitado ya los contratos para aplicar lo que es la puesta en práctica de la directiva con las inspecciones que deben realizarse con la metodología sugerida por la comisión ahora bien no deja de ser una metodología bastante básica que para mi gusto es el mínimo denominador común con el nivel que hay en la Unión Europea ahora mismo con países como Suecia Reino Unido Países Bajos pues esto es el minimísimo denominador común para atajar la seguridad vial luego existen aquí anteriormente creo que la ponente de Antea ha comentado un dato interesante que es la alta contaminación de los datos de víctimas leves que afecta a la definición de TCA con lo cual te salen TCA donde en realidad no hay problemas graves ni mortales cuando la Comisión Europea viene a refrendar de nuevo que el sistema seguro ha de focalizar los esfuerzos donde hay problemas de sinistralidad grave y mortal entonces si seguimos con definiciones que incluyen a los leves pues vamos a tener problemas y volviendo al informe especial que ha hecho el Tribunal de Cuentas Europeo viene a volver a decir que muy bien la directiva que ha estado funcionando que ha dado sus frutos y demás pero que el siguiente paso es pasar a la red convencional que es donde está matando la gente en Europa ¿no? Ahí es Entonces dentro de esto además de los trabajos que se van a hacer para dar cumplimiento a la directiva pues desde la DGC vamos a sacar también unos contratos que tratarán de transformar por un lado en el conocimiento de la accidentalidad y en las medidas que se apliquen para paliarlo Hay que tener en cuenta que la IMD en las carreteras convencionales desde el año 2000 se redució a la mitad La carretera convencional al menos en la red del Estado y en general en la misma medida en el resto de redes no cumple la misma función que hace 20 años El crecimiento y extensión de la red de alta capacidad ha dejado a la red convencional en una posición distinta Luego dentro de esta red convencional hay subredes convencionales Lo que pasa es que en la ley de carreteras del Estado se habla solo de la red convencional cuando dentro de esa red hay subredes tenemos una cuarta parte de la red con una IMD menos de mil vehículos y tenemos una quinta parte de esta red convencional con arcenes menores de un metro es decir no todos son grandes carreteras convencionales hay que clasificar y en eso estamos también en clasificar y diversificar el enfoque las medidas para para ser precisos porque estamos en la fase de estancamiento y necesitamos hacer medidas adecuadas Pues sigo contigo y ya voy para allá para la última pregunta retos de innovación digitalización lo que me queráis contar en el ministerio hace un año aproximadamente se lanzó esas ideas para compra pública de innovación ¿cómo está ese tema? Pues mira aprovecho para anunciar que la semana que viene habrá un evento online de recapitulación e información y actualización de cómo está ese tema y de estos 10 retos en cada uno de estos 10 retos que denominamos que son las 10 líneas de actuación que se identificaron se están sacando contratos que dan cumplimiento a estas necesidades detectadas vamos a licitar un contrato de Big Data que nos va a permitir gestionar como su nombre indica muchos datos con múltiples vocaciones tanto para conservación y mantenimiento como para seguridad vial como para planificación estamos también trabajando en un proyecto de glorietas o cruces inteligente para mejorar los flujos de tráfico sin necesidad de siempre aumentar la capacidad sino optimizar al máximo exprimir al máximo la capacidad esto es un primer paso habrá que ir a otros modelos también de infraestructuras inteligentes hemos hecho pruebas también de determinadas soluciones como pintura fotoluminiscente que hemos descartado para carretera estamos trabajando en otros proyectos pequeños elementos como pueden ser balizas automáticas sistemas de contención inteligentes sensores de impacto en barrera y más allá de eso estamos también digitalizando la red de carreteras se han sacado se están licitando contratos para la digitalización contratos de fotogrametría contratos para la sostenibilidad contratos para la adaptación al cambio climático con lo cual está habiendo enormes innovaciones todas las semanas de esta CPI genial tiene muy buena pinta a ver la semana que viene que nos contan Inalecio DGT dentro de sus competencias retos tecnológicos DGT 3.0 cuéntanos antes de hablar de DGT 3.0 yo creo que como parte del sistema seguro y cuando al final estamos hablando de 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 ser humano y la falibilidad que puede llegar a tener al final intentamos mejorar la carretera la infraestructura pero también el vehículo es interesante decir ahora mismo que dentro de las mejoras tecnológicas que estamos obligando que se ha hecho a nivel europeo y que por supuesto que estamos trayendo aquí a España es el tema de por ejemplo de que los vehículos a partir de por ejemplo este mes de julio este mes de julio existan la obligatoriedad de unos sistemas HADAS que sean o que estén directamente en la homologación directa de fabricación de los vehículos esto es interesante porque ya todos los coches ya todos los coches vienen con una caja negra van a venir a partir de este momento con una caja negra no solamente también el tema del sistema de control de guiado de carril el control de carril o otros sistemas como puede ser la velocidad adaptativa etcétera o sea todo esto no deja de ser una mejora tecnológica una mejora que nos va a poder ayudar desde diferentes aspectos a poder tener primero a la disminución de accidentes y por otro lado la caja negra la información que vamos a poder sacar de ella nos va a poder ayudar bastante para poder estudiar la causalidad de lo que nos haya lo que haya podido ocurrir DGT 3.0 no hay duda es la apuesta de la dirección general de tráfico para la mejora de la información o sea al final el concepto base que se basa la dirección general de tráfico es que un conductor un usuario bien informado estará prevenido ante una situación o una incidencia que puede venirle más adelante y por tanto podrá actuar ante ella ahí en esto se basa el concepto de DGT 3.0 en el cual podamos meter sea un hub de información que podamos poder transmitir a los navegadores de los vehículos entonces esto servirá para incidencias o no incidencias en carretera información sobre obras en la cual es una situación que bueno pues eso es una modificación de la vía y de las condiciones de la vía auxilio en carretera o poder proporcionar informaciones como pueden ser las de servicios de emergencia que están acercándose a nuestra ubicación y que por tanto tendremos que desviarnos de nuestro o sea dejar espacio para poder dejar pasar todo esto es el objetivo principal y como digo con un concepto principal de difusión de la información trabajaremos también en paneles estamos trabajando en el concepto del panel de mensaje virtual o sea dejar ya los paneles que tenemos en carretera para poder llegar a una información directa que le podamos dar al usuario y todo ello que llegara desde el móvil pero que al final llegará a la pantalla de nuestro vehículo y este es el reto en el que nosotros estamos intentando trabajar Muy bien Laura lo mismo un poco con qué herramientas nuevas dentro de echando la vista cinco años atrás o así podéis contáis ahora o creéis que podéis contar dentro de poco las flotas de vehículos conectados que yo sé que la Comunidad de Madrid nos contará sobre eso Nosotros en Castilla-La Mancha en relación a la tecnología que aplicamos a nuestra red no utilizamos vehículos conectados lo que utilizamos son vehículos inventario para realizar todo tipo de inspecciones o realizar todos los trabajos que vamos realizando en la red son vehículos dotados con un GPS y que te va permitiendo grabar según el tiempo que tú determines cinco segundos diez segundos quince segundos fotogrametría de toda la red que vas grabando y luego eso en gabinete trabajado con el GIS es una herramienta que para nosotros nos es bastante útil en realidad es como si tuvieras un vídeo continuo y tenemos una herramienta creada ad hoc para esto en el que la nutrimos con la información que nosotros queremos si queremos hacer un inventario de señales lo primero que tenemos que hacer es catalogar aquello que queremos inventariar o que queremos detectar en las inspecciones y bueno pues vas visualizando la imagen le vas dando al botón y el botón te geolocaliza aquello que tú has seleccionado o sea ya una señal o el inicio de una barrera porque pueden ser elementos puntuales o de tramo en el tramo necesitaremos seleccionar un P.K. de inicio y un P.K. de fin y de esa manera en el GIS que tiene Castilla-La Mancha o que desarrollamos para Castilla-La Mancha se pueden identificar todos esos elementos para que ellos también determinen y sepan qué actuaciones pueden realizar o sea si luego hay un trabajo de gabinete asociado porque tú puedes detectar que hay una ausencia de señal pero necesitas luego saber si en una curva es necesario señalizar o no entonces posteriormente vamos realizando un trabajo y respecto a los retos que tiene Castilla-La Mancha pues bueno principalmente se ha basado en los últimos años en intentar reordenar las intersecciones tipo glorieta partida que tiene en su red de carreteras y en los últimos cinco años no solo este tipo de intersecciones sino también intersecciones sin canalizar ha llevado a cabo con una inversión de ocho millones y medio más o menos reordenar 30 intersecciones y lo cierto es que el número de accidentes en estos puntos no sé si decirte se ha desaparecido pero prácticamente sobre todo en las glorietas partidas se ha visto muy reducido entonces su inversión o su objetivo en estos últimos años se ha centrado en o su inversión mejor dicho se ha centrado en intentar reducir los accidentes en estas glorietas partidas que daban tantos accidentes y a visión a futuro pues bueno intentar intentar reducir los accidentes ahora estamos centrados en los accidentes de motoristas pues hemos un poco analizado cuál es lo que se está haciendo en Europa y lo que se está haciendo en España para intentar solucionarlos y tenemos un proyecto piloto ahora en Guadalajara que vamos a implantar un premio que se otorgó el año 2001 a las señales prime que se le tocó el premio de Michael International Rusev que se da en Inglaterra y consiste en señalizar las marcas viales o señalizar en las curvas que detectamos que tenemos problemas a través de marca vial y con la señal correspondiente vertical por donde debe circular el motorista que ya hemos realizado y llevamos realizando desde el 2019 se están ejecutando actuaciones pero bueno esa es ahora nuestra prioridad vamos a ver si reducimos los accidentes de motos Muy bien algo de eso tenéis también en la comunidad lo de la trazada Empezamos con Pedro y ahora estamos terminando con Intalex Cuéntame Mari Carmen ya contigo cerramos esta mesa Tecnología Comunidad de Madrid Vale pues primero quería hacer una puntualización a lo que comentaba Pedro de la directiva que sí que es verdad que comparto con él que bueno lo que hemos dicho que es poco ambiciosa y que parte de algunas definiciones que faltan pero bueno yo quiero también relatar el mensaje que lo que de lo que decíamos los accidentes mortales y graves también se están estudiando se han estudiado siempre y se estudiaron cada uno por separado con lo cual y si hubiera gracias a Dios lo que tenemos una experiencia es que los accidentes mortales son bastante aleatorios y dispersos en el momento que se concentran o se concentran en un tramo de concentración de accidentes que es verdad que el grueso del tramo de concentración de accidentes sale por accidentalidad leve bueno pues ahí ya pues obviamente hacemos más hincapié o sea que dentro de que la directiva es verdad pues eso que seguimos que nos hemos adelantado estamos trabajando y que la directiva ya vendrá pero es necesario que esté esa herramienta y que se vaya implantando y ya dicho esto pues de tecnologías pues estamos mirando muchas cosas y queremos apostar y estamos apostando mucho y lo único que con prudencia de acuerdo creo que estamos en un momento muy bueno que están empezando a venir muchas tecnologías y muchas y muchas herramientas nuevas pero que a la hora de implantarlas y materializarlas no funcionan de manera inmediata con lo cual es necesario hacer proyectos pilotos pruebas y sobre todo redactar la normativa o recomendaciones de manera de utilización y probar porque muchos de los inventos o de las que bueno han hablado antes y creo que la tarde de mañana van a hablar mucho pues muchas de estas herramientas que hay nuevas hasta que necesitan más rodaje para ver exactamente en que mejor podemos se puede depurar y no entonces bueno nosotros lo que ya desde hace un año pues estamos muy fuerte fue con el tema de vehículos con el de los vehículos que arrojan datos conectados y hoy justo se ha adjudicado hemos tenido la última mesa que estoy muy contenta porque Costa se ha cargado a contrato con lo que no está escrito hemos adjudicado ya por fin este contrato que es para los próximos tres años y eso que significa pues que vamos a tener de manera inmediata todos esos datos a disposición no solamente del departamento de seguridad vial sino también de todas las zonas de conservación para cualquier cosa que necesiten o cualquier incidencia que haya en la carretera etcétera y entonces nuestra experiencia previa antes de sacar el contrato fue que hicimos pruebas y vimos que era una herramienta muy útil porque te da la información en el momento de lo que está pasando y te ayuda mucho a afinar el diagnóstico de seguridad vial luego también es muy bueno porque tiene tema preventivo porque claro como ya sabéis que los vehículos tienen 100.000 sensores registran todo y en zonas donde hay frenazos o volantazos y a lo mejor no ha llegado a ser accidente que no lo tenemos detectado pues estos vehículos te lo dan y lo que más nos gustó fue de manera inmediata la eficacia o sea te demuestra la eficacia de una actuación porque puedes ver el comportamiento de los vehículos y la velocidad pues con fecha antes o meses antes y al día siguiente a los X meses entonces al meter esa herramienta en el nuestro día a día pues creo que vamos a agilizar mucho más todas las actuaciones eso por un lado y por otro lado lo que estamos haciendo también es bueno a través de convenios pues dos vías por un lado pues lo que os comentaba de que es necesaria esas pruebas y esos ensayos pilotos y tal y como hay tal cantidad de herramientas nuevas y de tecnología nueva en el mercado que todas unas ya las hemos estudiado más como tema de cruces inteligentes una versión más avanzada de la que ya sacaron en DGT y bueno iluminación de glorietas también inteligente pues muchas de estas lo que vamos a hacer para ser ágiles porque al final no podemos lo que ya digo que la herramienta de la contratación es un impedimento pues vamos a establecer un convenio para poder hacer y probar todas estas todas estas soluciones y ser más dinámicos y por otro lado ya a nivel estamos también digitalizados vamos a empezar a digitalizar toda la red vamos pero vamos a hacer un piloto para ver pues ya lo que va a sentarse como modelo predictivo con solución de inteligencia artificial no solamente a modo de inventario sino con la idea de en el futuro para ver que es lo que nos puede desarrollar eso y luego ya extenderlo a toda la red que ya digo con prudencia porque porque todo esto pues hay hay muchas cosas ahí que tal y luego otras soluciones de inteligencia artificial lo vamos a emplear en las en el tema de animales sobre todo porque lo de la cientalidad de animales como lo que comentaba antes como los animales aprenden pues al final creo que es en la tipología de sinistralidad que más interesa que se advierta al conductor como decía en D'Alecio toda la parte que sea preventiva que es al final todas estas tecnologías lo bueno que tienen que van a ser muy efectivas porque son de manera preventiva y yendo al problema que es el error humano que al final es el causante de la mayor parte entonces pues queremos hacer una solución de inteligencia artificial para que avise al conductor de que se le puede cruzar un animal más que el otro tipo de medidas y a ver que y a ver que resultados da porque ya digo y luego bueno pues también estamos haciendo pilotos con drones también los drones nos están pues para también a modo de ya no de inventario sino también pues para ver deficiencias o deterioros en el en el firme y vamos a contrastar a ver pues cómo pueden afinar nuestras inspecciones visuales que son necesarias además de todas las medidas de escultación y lo que nos toque y bueno pues estamos embarcados en todas esas y la de motociclistas que la hicimos en Madrid nosotros empezamos en Madrid hacerla y lo que sí que hemos visto ya es que porque eso es una medida para que en las curvas los motociclistas al principio se llamaba de trazada segura pero la prueba última que hicimos era queríamos ver además del comportamiento del motociclista en la curva también si bajaba la velocidad o no para qué para poner esas marcas en las curvas donde tenemos TCA y no hay más forma de que estos usuarios aminoren la velocidad cuando están por allí que al final acaba pues en el tema de colisión frontal etcétera y lo que hicimos salió favorable espero que salga en Castilla-La Mancha igual y ya nos pongamos todos a lo contamos a hacerlo así que nada muy bien pues muchas cosas te esperamos en siguientes eventos para que nos cuentes los resultados muy bien bueno pues muchas gracias a todos